Tropicana, Tropicana, accidente de tránsito hay en todas las 14, un camión y un carro particular. Muy buenos días Tito, tía Inés, Ráfico, para que sale un lindo y hermoso día, que los cuide, los favorezca mucho. Para informarles que hay un accidente solo de latas, un doble troque contra un pirata viniendo de norte a sur, ahí en todo el paradero donde queda la antigua 14 de Calima. Feliz día. Hola Tropicana, buenos días. Como les estaba diciendo, yo trabajo en aplicaciones para brindar un servicio a los usuarios. en las plataformas de Uber. Entonces, lo que pasa es que el viernes, el día 17, el viernes pasado, me salió un servicio por San Antonio. Y yo en ese momento iba con una usuaria, yo iba con una pasajera para el soldado de San Antonio. Y cuando ya terminé de dejar esa persona, la usuaria, ahí en San Antonio, me salió otro servicio a mí mismo, por dos lados, por la Comuna 3, me salió el servicio y yo tomé. Esa señora se llama Valentina. No pasará que yo, que yo, que yo aborde en el carro. Pero, ¿qué pasó papi? Es que me manda un audio de cinco minutos, mi rey. No, tiene que ser más concreto, más concreto. ¿Qué pasó completo? Dice que nos manda esto, nos manda un montón de mensajes, pero no nos deja nada concreto. Vea el grano, papá, que luego ya tendrás la oportunidad de extenderte y explicar completamente. Pero un audio de cinco minutos, sin entender el por qué, es complicado, mi papá. Buenos días, Tropicana, la más bacana. Con buenos días, mi gente linda. Yo hace rato no te voy a... Un saludo muy especial para el Deportivo Cali, que viene haciendo desde el año pasado un homenaje a nuestro gran jugador, Adrián Ramos. Bendiciones, Tropicana, la más bacana. 6.45 en Tropicana, estamos a nombre de Tigo. Tigo, 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 Tigo. Con prepago Tigo, conéctate 30 días por solo 16 mil pesos. Pásate a prepago Tigo y recibe siempre en tu paquete de 30 días por 16 mil pesos, 12 gigas, WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados. Visita un punto Tigo, tu mejor red móvil. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2023, según cobertura e intensidad de la señal. Terminos y condiciones en Tigo.co. Esta es Tropicana, la más bacana. Los reportes de los oyentes a esta hora. Ráfico, Ráfico, yo creo que si escucha bien el audio, si deja que el hombre hable, ¿entienden por qué? Sí, pero es que son cinco minutos al aire. Porque es que está dando mucha vuelta. No es que lo decida Ráfico, es que no es muy largo. ¿Cómo vamos a meter cinco minutos de una sola llamada? No, 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 es contundente. Tiene que decir esto, esto y esto, punto, ya. Sí, claro, tiene toda la razón. Gracias equipo, gracias. Que luego la gente dirá que es que yo lo recuerdo. No, no, es que... No, y también por el oyente, también, para el concreto. ¿Qué pasó? Tropicana, buenos días, buenos días, Ráfico, Tito. Tío, tía, bendición. Y usted bendiga, hombre. Pablo, Jornales, papito, Dios. Hola, buenas, 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 muchachos. La buena. La buena, mi rey, gracias. La buena. Muchachos, lo que tienen que hacer es legalizarse. ¿Qué pasó? Cuando se legalicen, todo el mundo los escucha. No, no se trata de eso, papi. No le metas veneno al asunto. No. El señor dice que está asustado. Ahora ya cambió de mandar el audio a escribir, que está asustado, que teme por su integridad física. Pero, Olvi, te digo, no es concreto con el asunto. Cuente bien, pero puntualmente. Tropicana más bacana, claro. Debe ser más concreto, llegar al grano. Y luego ya se le da la oportunidad de explicarle al aire. Es verdad. Pero si me estreso yo cuando mi hermana me manda una nota a voz de 40 en cuenta de algún día. Tropicana, buenos y bendecidos días para todos. Para darle las gracias por tener esa voz tan imponente ahí del DJ Juan Carlos. Muchas gracias. Qué maravillado. Tan hermoso, mi bebé, como lo aman. Tropicana, buenos días. Qué pasa lo siguiente, que los taxistas están en este momento dedicados a atacar. A atacar de una forma u otra agrediendo a los plataformas, los particulares. Tropicana, buenos días, buenos días, tía. Ese que dice que es que legalizarse, pues él está legalizado. Bobo ese metiendo cizaña nomás ahí. Que vaya bien lejos, tonto. Hola, papi, buenos días. ¿Cómo amanece, vea? La bendición, tígita. Dios te siga bendiciendo y cuidando de todo mal y peligro. ¿Te gustó la reflexión, vea? Me encantó y mala canción. Usas mucho la canción, tía. ¿Ese grupo dónde, vea? Mexicano, tía. Ah, ok, ok. Pero han salido muchas agrupaciones con unas canciones hermosas. Se parece mucho a ese grupo que la otra vez hablamos aquí de Bogotá. ¿Quinto Cielo? ¿O ese es de Bogotá? No, tercer cielo también de República Dominicana. Ah, bueno, sí, porque es muy bonito, cantan la peladita y como todos jovencitos, súper bonitos. Y la verdad, la vergüenza es o la pierdes o te la quitan. Es verdad. Una de las dos. Una de las dos, la vergüenza. Y lo bacano es que Jesús cuando murió desnudo en la cruz, también cuando dijo consumado es, hace parte de que clavó nuestra vergüenza. O sea, él murió desnudo. Mucha gente, obviamente, hemos visto la película, toda la pasión de Cristo. Hemos visto todas las crucifixiones de las películas. Ahí lo muestran con ropita, ¿no? Lo muestran como con una sabana, una sabanita blanca. Pequeñita, sí. Pero en verdad la palabra de Dios dice que él, o todos los que crucificaban en ese entonces que era castigo peor, también los avergonzaba públicamente. Ok. Públicamente los exhibía. Oh. Una cosa fuerte, ¿cierto? Cuando le quitan la ropa a Jesús y se la rifan, eso quiere decir que él fue humillado menospreciado. O sea, fue el sacrificio perfecto. En la cruz llevó nuestra vergüenza. Así que si usted siente una vergüenza hoy en día, piense que Jesús ya la clavó en la cruz por usted por mí, que no tenemos por qué dejarnos avergonzar. ¿Sí o no? Muy bien. Y no hacer cosas para quitarle la vergüenza a otros. También de así. Ni más faltaba. Yo pensé que te habías calviado. ¿Por qué, tía? No sé. Te vi en el video ese que estabas dándole clases a un niño de su inlatina. Y yo dije, te está calvo, ¿eh? Se calvió todo. No, no, no. Le dio pena que quitó esa pelusa, mona. No, no, no. Es que el efecto de luz, ¿me entiendes? Ahí en el Júpiter tenemos luces y entonces las luces me hacen... ¿Por qué de día? ¿No había luces prendidas? Bueno, pero de día también prendemos las luces, tía. Y hay humo y una bola que da vueltica. ¿Y se ve? Y la avergonzó y quitó esa pelusa. Pero le di clase de pelusa. No, el niño es que ya... ¿Tiene trauma? La Sarolandia, Gourmet y Bar, Bar y Gourmet, en la mañana será Escuela de Baile. Con yonales, clases. Ahí está, como a un niño de su inlatino, lo humillé salseramente. ¿Cómo está, Rafiquito? Bien, jefe. Aquí de una vez aprovechando para saludarlo y para enviarle un... Feliz cumpleaños, hombre. ¿A quién? A él, ¿no? No, ya pasó. Que ahorita que estábamos escuchando el audio del oyente de los cuatro minutos y pedacito, que le dijimos que no resumiera, entonces, como yo ya sabía que esto iba a pasar, dice un oyente que por qué no lo escucho en interno, sin sacarlo al aire, entonces yo le estoy explicando. Que como estamos haciendo programa, me queda complejo escucharlo internamente porque estamos en un programa al aire, entonces, le mandé el audio y voy a esperar que él lo escuche y nos resuma qué es lo que quería el oyente. Ah, ok, ok, ok. Entonces estaremos pendientes de eso. Que nos ayude. Que nos ayude, sí, porque verdaderamente, pues no sé qué es lo que él decía ahí en cuatro minutos, pero pues entenderán que al aire es complejo estarlo escuchando, ir haciendo el programa y todo eso, entonces ya le mandé el audio y espero, mi querido amigo, que nos pueda mandar eso. Sin respuesta. Yo siempre, por eso, en mi estado de WhatsApp, a los que tienen mi WhatsApp, dice, no audio, solo texto. Cuando me mandan a mí notas de cuatro minutos, le digo, no puedo escucharla, me lo puedes escribir y en cuatro líneas resume en cuatro minutos. Pero en cuatro líneas, exactamente. Increíble, uno dice, si se puede sintetizar, eso. En cambio, yo soy más auditiva. ¿Y? Sí, yo prefiero el audio porque la fría letra no expresa lo que usted quiere decir. Pero tío, es que hay audios que en verdad, en fría letra se pueden resumir. Es por la cantidad, pero ahí uno puede mandar un audio. Mira, me pasó esto, recogí una pasajera, me robó, yo la seguí y me están persiguiendo. Un secreto periodístico para toda la gente que quiere ser sintetizadora en la vida. O sea, siempre haga el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Listo? ¿Qué? Me pasó esto. ¿Cómo? Iba por la carretera a la luz del día. ¿Dónde? Por la avenida quinta con calle cuarta. Porque al parecer tal cosa, ¿me entiende? Así, justo. Como hacen los periodistas en el primer párrafo. ¿Cierto, profetito? ¿Qué hacía? Sí, sí, que hacía. Claro. Así, además, el lir. Eso, el lir. El lir. Hola, Juan Carlos, de lo más de resanante. Master, buenos días para ti, para todos los oyentes, para todos los compañeros de trabajo que añoran venir a trabajar por mí. Claro. ¡Añoranzas! ¡Añoranzas! Como está en ello con esa ropa blanca, parece un palomo. Gracias, tío. Lo que pasa es que hoy quiero ser, quiero irradiar más luz de la que usualmente doy. ¡Va a trabajar, Tony! Bueno, esta camisa, esta ropa me la regaló Abu el sábado. El sábado. Y, pues, obviamente, no me la había puesto hasta que no me comprara las zapatillas. Me las compró ayer. ¡Ah, ya! Las zapatillas. Su abuela, sinceramente. Sí, porque yo le dije a Abu, me encanta la ropa, pero si no me compras las zapatillas nuevas, no me la pongo. ¿Si será su abuela o su mamar sugar? No, no, no. ¿Cómo se te ocurre? La abuela Matilda es mi abuela que quedó a cargo mío. Ya, ya. Después de que mis padres se huyeron para el exterior. El exterior. Yo también, cuando era niño, yo tenía un man que decía que era mi tío. No, pero el mío sí es mis padres. Y ellos le mandan a mi abuela para mi manutención. Camisetas. Sí, porque estoy en vía de crecimiento todavía, mis 41 años. O sea, que ella se escucha sugar. No, no, ella es mi abu, mi abu, mi abu. La abu Matilda. ¡Abu! Abu, 654. Estamos en nombre de Mercamío y Mercató. A nombre de Mercató, Mercamío, pendientes porque tengo información confidencial. ¿De qué? La marcha y bloqueo que van a armar hoy desde el puente de comercio hasta el aeropuerto no está escribida. Escrita, escrita, escrita. Hoy van a ir casi todas las agencias de viaje y vendedores de paquetes turísticos de Cali, Colombia. Claro que lo están perjudicando. No, les paran bola y van a hacer, ¿qué? Bloqueo la calidad para el aeropuerto. Me parece que esa parte sí es bastante delicada, teniendo en cuenta que, como lo decíamos en horas de la mañana, los más perjudicados, las agencias de viaje, porque el usuario que no entiende lo que hace. Claro, el abano y el arman es a ellos. Ahí se la monta a la agencia de viaje y le dice, ustedes me robaron. Cuando realmente muchas agencias de viaje han tenido que incluso, en estos días hablaba con la gente de Interscape. Sí. Y me dijo, papi, hemos tenido que incluso vender hasta cosas que tenemos para poderle responder a todos los clientes que tenemos. Hay personas que están al borde del suicidio. Gente que tenía agencias de viajes en Cali, otra en Medellín, otra en Bogotá, oficinas de vendiendo paquete. Esa gente muchas veces, Viva Air los llamaba y los reunía en un salón en Bogotá, un ejemplo. Sí. Entonces, bueno, señores, les anunciamos, para agosto de 2023, este avión, 180 sillas para San Andrés. Vale 114 millones, pero para ustedes hoy, 80 millones. Imagínate. Es que ha sido un manejo endeudado. Claro, o sea, endeudado para comprarlo. Para tener para los siguientes. Sí, sí, sí. Para comprar todos esos aviones, porque por eso es que mucha gente hacía dos por uno. Para comprar todo el cupo. Eso, para vender rápido. Pero, ¿y entonces a ellos quién les responde? Buena pregunta. Esa plata la deben los barcos comprándole al borde del sol. Hay más de uno escondido. No, claro. Donde presión enfermo, no saben qué hacer. O sea, de verdad, es algo muy heavy. Cómo se trinqueñuelan estas agencias. Bueno, agencias no. Bueno, estas aerolíneas. Y que ellas tienen que seguir trabajando, ¿no? Porque el problema no es de la agencia de viajes, sino de la aerolínea que les pegó gemelante tumbada, como se dice literalmente. Ellos siguen laburando con otras aerolíneas, como Avianca o las otras que estén funcionando. Incluso a gente que ya tenía comprado sus paquetes y que les habían vendido con esta aerolínea que hizo esto en contra de toda la voluntad de las personas. Pues vuelven y les compran los pasajes para mandarlos de sus vacaciones o lo que sea que sea. Están pagando doble pasajes. Así que, amigos, si usted tiene hoy vuelo y va para el aeropuerto y su vuelo es después de las ocho de la mañana, yo le aconsejo que salga de una vez. Porque a las ocho se van a ver todos ellos en el puente del comercio. Y de ahí arrancarán en plan Tortuga, movilización pacífica hacia el aeropuerto, compañeros. Mi pregunta es, ¿van a pagar peaje? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿cierto? Entonces, si usted tiene vuelo hoy a las nueve, diez de la mañana y pensaba como a las ocho, ocho y media y dice para el aeropuerto. ¡Vaya de una vez! De una vez y no pierde su vuelo porque esa gente es la única manera. Igual los pilotos, ¿no? Porque los pilotos duermen en Cali. Para los que no saben, mucho piloto anoche llegó, duerme en Cali, amanece en hotel aquí en Cali y luego se va para el aeropuerto a recibir avión. Si usted, señor amigo piloto, azafata, azafato, tiene hoy un trabajo después de la... ¡Váyase de una vez! Aerolínea, diga a las humanas que de una vez se adísten, se bañen y salgan pitados porque después de las ocho va a estar imposible la Cali y Palmira. Se puede complicar. Ya son las seis de la mañana, cincuenta y siete minutos. En Tropicana, la más bacana. Estamos a nombre de Mercamio y Mercato, del mercado más económico de Cali, que continúa con sus días de locura. Ofertas válidas hoy, veintiuno de marzo, hasta agotar existencia. Máximo dos ofertas por cliente que aplica en compras presenciales. Lomo caracho de res normal, cada quinientos gramos, quince mil novecientos noventa. Aplica papel higiénico, élite surtido por unidad, treinta por ciento de descuento. Aplica en caja marca Scott Bright, surtido por unidad, cincuenta por ciento de descuento. Aplica en caja desmanchador, banis líquido, surtido por unidad, cincuenta por ciento de descuento. Aplica también en caja. Y muchas ofertas más. Visita Mercamio y Mercatodo. Siempre hay un Mercamio y Mercatodo cerca de ti. Mercamio y Mercatodo están, por ejemplo, en La Floresta. Mercamio Guaduales, Mercatodo Floralia, Mercamio La Quinta, Mercamio La 39, Mercamio Plaza Norte, Mercamio Ciudad Jardín. Mercamio y Mercatodo, el mercado más económico de Cali. Además con Mercatodo Mercamio pendiente porque en cualquier instante, ¡pum! El lanzamiento oficial de algo histórico para Santiago de Cali. El Tropicomedor Mercatodo Mercamio. En el parque de las iguanas, mil almuerzos diarios para mitigar lo que está pasando con muchas familias que a veces no tienen ni para el desayuno, o pronto para el almuerzo, o pronto para la comida, pero los tres golpes no lo están pudiendo dar a sus hijitos. Hay familias así. Para ello y para muchas personas más, bueno, el Tropicomedor Mercatodo Mercamio muy pronto. Cominzun. Cominzun. ¿Qué más dicen los oyentes a esta hora por Tropicana? Ya les vamos a empezar a mandar el enlace a través del Tropic WhatsApp a las personas que escriben. Todavía no, esperen. Ya les decimos cuándo para que tengan el link para que nos puedan apreciar también a través de la TV. Buenos días, familia Tropicana. Pero yo creo que como mínimo deberían dejar un carril, por lo menos el carril izquierdo para que pasen los vehículos, porque así también estarían afectando los de las agencias a los usuarios que a ellos les vendieron los tiquetes, ¿no crees? Bueno, pues... Oíste, oíste bien bayuno, oíste. Oíste bien bayuno, oíste. No crees, oíste. No crees. Son de opiniones divididas, oíste. Buenos días, Tropicana, Tropicana. Resulta que ayer vi la entrevista que le hicieron a Francia Márquez. Hombre, pues, realmente me duele, me duele. me duele que una vicepresidenta se exprese de esa forma de la manera como dijo, ¿no? Lo que es la ley de la atracción, ¿no? Aquí lo hemos explicado por manchos muchos, muchos, muchos años con muchos ejemplos, pero hablando y hablando de helicóptero, 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 helicóptero helicóptero, y mire lo que está pasando con un helicóptero es la ley de la atracción ¿Escuchaste lo que hablé de la película de Netflix? Sí, tía. De la serie El avión que se perdió. Increíble, tía. Y todavía nada, ¿no? Nunca apareció. Sin palabras. O sea, se hicieron varias hipótesis que el piloto era de pronto por su religión el señor era inocente un buen tipo el único pecado es que era islámico Y eso que para ello no es pecado Luego que unos rusos iban ahí y que entre los tres pudieron haber tomado el avión pero pase lo que pase, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Usted sabe? Póngase también otra cosa La llevaron los interplanetarios Interplanetarios Si habían doscientos treinta y nueve personas eran doscientos treinta y nueve teléfonos móviles Oye, y ninguno ¿Alguno hubiese llamado a la casa? Y si lo hubieran estallado en el aire ¿Dónde hay un pedacito real del avión? No, a ese cuento le falta un pedacito Es muy raro Muy raro ¿Pero cómo desapareces un Boeing? De los mismos creadores de Osama Milán está muerto y cosas así Osama es uno solo ¿Por qué aquí son doscientos treinta y nueve personas? Buena, buena, buena Muy duro, ¿no, papi? Es verdad, tía Y algo así va a aparecer cuando el tracto de la iglesia Algo así va a pasar Gente que usted va a dejar de ver y todo el mundo va a decir que son extraterrestres Que no vayan a ser los que están viendo el Pentágono ¿Qué? Pues que el Pentágono está diciendo que ya viene que el veintidós, ¿no? Es que va a haber algo con extraterrestres Sí, que una madre nodoriza se acerca a la Tierra Una película seria Una película seria Pero bueno ¿Y qué tal que sea verdad? Nosotros no creemos pero nosotros solo no estamos en el universo Claro, total Uno no sabe Usted imagina uno viendo como en esa película del día de la independencia de Will Smith que aparezca de verdad un verdadero caparato de esos porque uno tiene que ver en Google y hay cosas donde realmente la cámara, el lente de algo ha visto en alguna palabra o no O si no creen eso Yo no creo, tía porque si existieran Yo no creo Yo no creo Yo no creo Yo creo que es una estratagema que está planeando ¿Usted cree que somos únicos en el universo? Sí, tía Somos su creación perfecta de Dios No jodas Solamente nos hizo nosotros ¿Vos crees que no hay por allá un planeta con algún cabezón igual o un arizón? Si va a haber y si pueda que haya porque Dios es es muy creativo el man está demasiado pasado de talento Sus cosas Para él divertirse No quiere decir que van a venir acá nosotros a raptarnos, ¿no? Ya, ya O sea, él no va a ser como quien dice una especie Pero cuando vos miras así para el cielo a veces no te da miedo que pronto realmente alguien nos esté observando de por allá A mí me parece que tiene que ser No sé Es que Amor Amor Que seamos los únicos seres vivos en todo el universo Yo no creo Para mí yo creo que por ahí hay cualquier gallinazo Yo creo, por ejemplo, lo que dice en la palabra Por ejemplo, Leviatán ¿Por qué la gente no puede bajar al fondo del mar? Porque llega a unos metros y se destruye Dos cosas La primera Porque la palabra dice que nuestros pecados están en lo profundo del mar y que nadie más podría ir allá donde ellos O sea, Dios no permitirá que nunca alguien toque el fondo el verdadero fondo Pues ayer pensé en eso ¿Sabías? ¿En serio? Porque viendo ese 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 Instagram Sí Oiga, ¿han visto esos muchachos que son de acnea? Sí Como se paran en el borde de un abismo de mar Sí, señora ¿Se ven ahí parados? Impresionante Y yo miro el video y yo digo parce, no hay nada allá abajo y luego levantan las manos para salir Oiga, para ahí que se le hubiese absorber ese yo no me Pero mire que la tía la tía no está no está lejos de la vaina Así como Dios nos creó a nosotros y creó todas sus sus animales y de todo ¿Por qué no puede haber de pronto la mente en su muñeco por ahí en algún lado? Sí, yo No, yo no digo que no, porque como te digo la mente creativa Porque mire, mire mire nomás usted mire el fondo del mar El fondo del mar tiene cualquier cantidad de especies de animales raros Pero en la palabra está en el fondo del mar está atado leviatán O sea, allá hay un monstruo marino llamado leviatán Ah, leviatán yo pensé que era el que trabó No, no, no era un leviano No, no Era un leviano Compararon a un leviatán Pero si no apagaban hasta que en verdad hay extraterrestres que vienen por nosotros yo no creo porque todo está escribido ahí Escrito Además yo creo que de pronto allá en la estartofaria esa donde usted llama La trastósfera Esa, la trastósfera Allá en alguna emisora Sí ¿Será? Sí ¿Por qué lo dices? Debe ser de pronto Radio ECO ¿Por qué? Porque yo estoy en todas partes ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Media, media, media. ¿Media qué? ¿Guaro de qué? No, media, media que me traía puesta, ¿eh? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Voy a presentar! A vuestra tía... ¡Ah, preséntela! Ella... Ella... Que es el extraterrestre que hace falta en Marte. ¡Ja, ja, ja! Os voy a presentar a vuestra tía Inés, que ella es... Ella es como... Como el antes y el después, el alfa y el hombre. ¡Ah, caramba! El principio y el fin. La volquetada de mí, de... ¿De qué? De mis conocimientos. ¡Ah, de mí, de mí, yo! ¡De mí, mí! Vuestra tía Inés. Gracias, amor hermoso. ¡Buenos días para todos vosotros! ¡Hermoso! Las siete, seis minutos. A ver, pues, doña Inés. Cuente, a ver. Nació un día como hoy, en el año de 1965. ¡Ah! Este gran humorista nació, está comiendo 58 años. Humorista. Este hombre, pues, la verdad es que comenzó como asistente de producción de cables. Primero fue aseador, fue asistente de producción, fue también portero de empresas. En los primeros años comenzó a estudiar como publicista y luego se volvió músico también. Le ha dado de todo, este derraco ha tenido más puestos que una buseta. Comienza a hacer algunos pininos en el mundo de los espectáculos a los 27 años, como Gaitero. ¡Gaitero! Donde se desempeñaba como percusionista y compositor, a la par de compartir su tiempo como un creativo en jingles comerciales para, pues, para las empresas. ¿Gaitero qué es, tío? Gaitero es el de la gaita. Soy venezolano, Chami, entonces es venezolano. Es una baila que es un instrumento. Bañaba gatos. Y entró a las filas del conjunto llamado Los Morrillos. Así tenía la oportunidad de meterle un poco a la música. Comienza a trabajar junto a Guillermo González como productor y editor de un programa televisivo. Y luego, alguien le da la oportunidad de ir a un canal de televisión a ser parte de la producción de creatividad de un programa humorístico. Él, dentro de tantas ideas que estaba dando, pues, él mismo se dio una muy interesante que al principio, pues, tenía algunos recelos por parte de la empresa. Hablo de los directivos porque, pues, era un riesgo. Pero, sin embargo, fue tan profesionalmente hecho que se ganó el corazón de muchos y nos ha sacado qué sonrisas. Señoras y señores, un día como hoy nació el gran Luis Ramón Martínez. Luis Ramón Martínez, más conocido como... El inspector de qué locura. ¡El inspector Rodríguez! ¡El inspector Rodríguez! ¡Pacheco, Pacheco! Oiga. Con Marcelo Cezán y la bellísima Alicia. Oiga, con Marcelo Cezán, oiga. Muy bueno. Oiga, es que era gaitero. ¡Pacheco, Pacheco! Dame cuatro, dame siete, baja uno y me da a dos. Venga, venga, venga. ¡Pere, damele a ese vehículo que le paran arriba! ¡Se me baja, por favor, que estamos en un operativo! ¡Hágame, por favor, que estamos en un operativo! ¡Si esta es la madre que me para aquí! ¡Te agradecería mucho, por favor! Señor, me dijo que el nombre era... Alicia Machado. Alicia Machado. ¿Eres nuevo? ¿Eres nuevo? No, lamentablemente... No me aparece. No tengo tiempo de ver televisión. Pero yo no te conozco. Yo no te conozco. O sea, disculpame, yo estoy cumpliendo con mi trabajo, señor... ¿Cómo es el Marcelo? Disculpame. Marcelo Cezán. ¡Ah, buencito Marcelo! Ahí, hoy. ¡El inspector Rodríguez! Perfecto, pero no me aparece. Ese es el problema con estos atorcitos. No, no, dame un segundito. No, no, dame un segundito, un momentico. No, 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 no. Dame un segundito. Yo controlo, yo controlo las cosas. Si vamos a empezar, vamos a... Si vamos a empezar así. No, pero espérate un paro, chico. No me grites. No, no, yo no te estoy gritando. No, no, no. Yo no te estoy gritando. Yo no te estoy gritando. Cuando se acerca la gente dice... Ay, ¿qué haces así, pues? Perfecto, déjame chequear, déjame chequear. Yo llamo por teléfono, yo llamo por teléfono. No, 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 hazme un favor, para, hazme el favor y consígueme a tu supervisor. No, ya va, dame un segundito. Ya va. No, ya va. No, ya va. Ah, no, si tú vayas capaz, compéndeme, ok. No, no, no. Oye, tío, un día como... Un día como... Está cumpliendo 58 años el inspector Rodríguez. Algo tuvo que haber pasado para que dejara de hacer todo eso. No, es que Benevisión, acuérdense que por el problema del régimen se acabó muchas cosas. Pero obviamente cualquier otro canal hubiera comprado todo ese elenco. Pero aquí lo hicieron en No Me Lo Cambie, ¿no? También una versión de No Me Lo Cambie. No, pero es un manejo el único. No, es que el inspector era muy agresivo. Aquí empezaron a hacer alguna... Y se la hicieron a él como tres veces, ¿no? A él. A él. Acuérdense que hoy... Hasta con bala. Hay una actriz que se desmaya y sale la producción. Yo te he dicho, Moncho, que le bajes a eso, que estás muy agresivo. Y la pelada ahí va aviando, va aviando, y luego levanta... ¡Se la está y se cae! ¡Ay, muy buena! ¡Qué locura el inspector Rodríguez! Muy buena, muy buena, muy buena. Tremendo productor. ¿Y está joven, 58 años? Sí, está joven. Total. Muy, muy, mucho talento. Sí. Y el que hacía de presentador hace, hace TikToks. Interesante, vive en Estados Unidos. Es radicado en Estados Unidos y hace como conferencia y cositas. El presentador, el que decía, ¡y ahora vamos con el inspector! Ese es muy bueno, muy buen actor también. Muy bien, tiene un día como hoy. Está cumpliendo años, 58, el inspector Rodríguez Moncho Martínez. A nombre de Elegant Home, tía. Elegant Home es el mejor, la mejor opción. Chip y Chape, el único en unicentro Elegant Home. La variedad de colores, los hilos, las personas que hacen parte de todos los cubrelechos, toallas, almohadas, tapetes, es en Elegant Home. Elegant Home, en www.eleganthome.com.co. Así lo puedes comprar también vía online. Elegant Home. Compañeros, seguimos a esa hora de la mañana. Ya Iker en ese momento está dejando la segunda capa de asfalto. Ya en la primera estuvimos ahí comprimiéndole, estuvimos ahí haciéndole el trabajo. También con compañeros que han decidido venir a ayudarnos, que han decidido también venir a colaborarnos con sus donaciones. Eso está increíble porque muchas de las personas de esta comunidad, de este sector, se acercan. Están mirando qué es lo que está pasando porque ahora estaba hablando con una persona... 7, 13 minutos en Tropicana, antes del resumen de estas noticias de esta mañana, ya en la tercera hora de cómo amaneció Cali, cómo pasa el tiempo, ¿no? Estamos desde las 4 a.m. aquí frente al cañón, bolleando noticias. Hoy llegó más tarde que nunca. Aquí estamos. Yo estaba, pero libreteando. ¿Usted está detrás de qué? Para bimbalinas. No, no, para bimbalinas. Recibiendo contacto. Pero a mí me parece que es importante porque tu manera de ser creativo en la emisora, para ser el líder de esa emisora, depende también de que tú tengas tus espacios de meditación, tus espacios de tranquilidad. Por eso, ante usted, y así ellos digan que yo soy un sapo metido, pero ante usted, máster nacional, sus pies serían... ¡No, no, sapos! ¡Tú, a la fría! ¡Ana, tema en el altar! ¡Tan hermoso! ¡Tan hermoso! Quisiera tener... La verdad, ¿sabes cómo te imaginé estos días que me soñé? ¿Qué? Encima de un becerro de oro, los dos. No, no, no. Eso era de Egipto, eso era del diablo. En la plaza de Caicedo. No, no, no. Tú vas hacia el lado de un becerro de oro y todo el mundo... ¡Oh, oh, oh! Noticias, Tito, dispare mejor. Por favor. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Lo puede llevar y lleva a Pantera. ¿Por qué, Bea? Pues a Juan Carlos puede llevar a Pantera para que le ayude. A Juan Carlos, tío. ¿Cuál Pantera? La metí en... ¡Ah! No digan nada. La historia diferente. Te ayuda a los peluditos. Cada vez. No digan nada. Propicana. La visora diferente. Propicana. Que ayuda a los peluditos. Salva bacala. Cada gente. ¡Tropicana! Tropicana, revisora diferente Que ayuda a los perúdicos, cada gente Tropicana, Tropicana, revisora diferente Tropicana, que ayuda a los perúdicos, cada gente Que pueda con gusto Ahí estaba él Era esa estrella luminosa que en el más lejano del universo Se veía brillar Cuando unos telescopios supersónicos observaron Y lo que brillaba era la pupila de sus ojos A lo lejos Si hay vida más allá Más allá de Saturno De Mercurio De Júpiter Detrás, 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 detrás Del sol En el universo negro hay vida Y él es el rey Ya Sí señor Se llama Tito Tronc Es el rey de los autobots Y viene a la tierra a combatir A tomarse el poder Estará en cualquier licuadora En cualquier carro En cualquier motocicleta En cualquier aparato electrónico Porque él es Tito Tronc Descendiente El rey de Megatron De los desérticos Que vienen a combatir Contra Optimus Price y Bombard Ahí viene Convertido en un jet Privado Con su punta de lanza Y es su nariz Para la tía Inés Abraham y Gongo En el otro Y va a ser presentar Al más grande de los robots Detrás, 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 detrás De detrás, detrás Del sol Está su casa En los escépticos Con ustedes Tito Tronc Esa era la que nos veíamos La de los Transformers La de los Transformers Los muñequitos de aquella época Eran muy, muy, muy Muy, muy, muy buenos ¿No? ¡Sí! Bambuí Tendientes Que cuando llegue Tito Tronc Hay que destruirlo Muchísimas gracias Y aquí estamos Para entregarles Toda la información De cómo amaneció Cali Metropicana Tercera hora A las siete Dieciocho minutos Oído Cali Atención Declaraciones De Aida Merlano Ante las autoridades Judiciales Comenzarán Esta semana Y al propósito ¿Qué tal ¿Qué tal la de la hermana De Otoniel? ¡Ay! ¿Qué tal eso? ¿Lo viste o no? Claro, tío Que dijo que Otoniel Tenía nexos con Aida Merlano Nos quesó Y lo va atrevendo Hoy Exactamente ¿Lo dijo la hermana O lo dijo Aida? No, la hermana De Otoniel ¿No has visto la noticia? Yo entendí que Aida Era la que había dicho No, la hermana De Otoniel Acusó de que Mi hermano Tuvo nexos Con Aida Merlano Pero es muy raro esto Muy raro Ella hoy Va a presentar pruebas Del cartel de los Char En el Caribe De la compra de votos Y antes de presentar La prueba Llega Otoniel En narcotráfico Y ensucia A la testigo ¿Me entiendes? Muy brava Pero si viste Sobre la hermana De Otoniel Que fue la que Estraditaron Después de Otoniel Como al mes O a los dos meses ¿Te acordás? Sí señora Porque ahorita Que la hermana Tenía ínfulas bravas Con Otoniel Ella como que Era la dura Del man Que le mandaba A la financiera Esa es Le disparó a Aida Que había recibido Plata del hermano Le disparó a Nini Johanna Usuga Del clan Usuga Sí, una cosa Bien tenaz Mejor dicho Mejor dicho Mejor dicho Siete de la mañana Veinte minutos Advierten a hinchas De la América Que seguidores Del Cali Harán cacería De brujas Ante el clásico Pero como así Entonces esto Es un partido de fútbol Es una guerra No papá Esto está Lo que está pasando En las calles Eso es de allá Y de acá Estos desgraciados Se toman Se dañó el fútbol ¿No se acuerdan El día que fuimos Yo fui a ver A ver el clásico Es que Ese es el problema Que también Que necesitas A plata Pero por eso Pero venga Le digo una cosa Camines no quieren entender Y están Además sabes que Vienen de Puerta Cerrada El pasado partido Y tú eres otro Verraco Pero Te acuerdas El día que yo fui con usted A ver el clásico Caribe de América El Pascual Sí señora Que aparecieron Dos estúpidos Diciendo Oye estos neos culeños Y que un señor Habrán de aquí Hombre Un señor americano Habrán de aquí Están jodiendo a la gente Yo estaba ahí Y yo los miré Y yo Me la envía Por este par de perros Hombre Yo le tiré a uno Y me miraron como 50 encima Y la policía Defendió a los pobres niños Después le dañaron la carita Como te hemos dicho Y cobramos por ventanilla Se los dijimos Se los advertimos Se los dijo No se puede volver Con todo el dolor del mundo ¿Qué tal ese titular? Información, confidencia Cacería O sea, hincha de América Que sepan que está Sin camiseta del Cali Dentro El domingo Yo no tengo camiseta del Cali No me gustan Pero yo Yo voy al estadio Entonces tengo que ser americana ¿Y qué me hicieron Es que somos Habidamente conocidos Como americanos? Claro Para no me puede asomar uno Y queríamos hacer el tropicol Es que claro Usted ha sido muy marcado Con esa América Como yo del Cali Es verdad Yo del Cali Pero yo soy hincha del Cali Y a Chamorro le pegaron Por ser marcada del Cali El día del alegato Que nunca volvía al Pascual Fue porque a Chamorro Le pegaron Por ser del Cali Pero es que ella los incitó ¿Cómo? Eso dijo la Es de patrulla de prensa Caíste, caíste Caíste en la cara Por eso nos va a tocar Hacer el tropicol En Júpiter, tía ¡Oh, vea esta! Pues ya vamos 22 minutos 7, 22 minutos Los retos A los que se enfrenta La patrulla escolar De la policía En los colegios De Cali Oído Cali Atención Conozca La estrategia De las autoridades Para aumentar Los controles De transportes A la piratería Oído Cali Atención Localidades Para Cali No serán Ya les vamos a contar Que es lo que dicen Las autoridades Una realidad En el 2024 Esto dice La alcaldía Sobre la Reorganización De la ciudad Primero que empiecen A reorganizar Los huecos Y ahora sí Que piensan En el resto Oído Cali Atención ¡Lárgate del país! ¡Busca guardaespaldas! Es lo que le dice Nicolás Petro A su exesposa Dicen al parecer Que la señora Está denunciando Amenazas En su contra ¡Lárgate del país! ¡Busca guardaespaldas! ¿Quién le dijo? Lo que dice El señor Petronio A su exmujer Él dice que no fue él No, no me puedo decir El señor Petronio Porque suena que fue El presidente Es junior Bueno, es junior Sí, total No, es la verdad Porque uno dice Petronio Y es Petro Para mí es Petro Papá Entonces, dígamosle Petrolito Gustavo tiene nada Que ver con él, muchachos Nada Digámosle Petrolito A mí me gusta mucho Cuando la gente guarda Guarda Cuando consiguen cosas viejas ¿No? Cuando él en Pereira Dijo Oiga Ese poco de mujeres Cabezas de hogar En Pereira ¿Y dónde están los hombres? ¡Qué tristeza! ¡Qué falta de hombría! De los hombres Que aportan Para los hijos Y no los crían Y sale él Y dice eso De que yo no lo críe Es que un huevo ¡Oh, tía! No le digas El presidente Con la ayuda De un canino La policía Encontró un cargamento Con proveedores Ya le contó ¿Dónde está? Ya, pero Ya le cuento Ay, ay, ay Las 7 de la mañana 24, 7, 24 Dice un oyente por aquí John Alex A ver cómo podemos ayudarle Tengo una pregunta En el colegio Donde estudia mi hija Hay un perro Que no es de la institución Y está mordiendo A los estudiantes El perro no tiene Un dueño como tal ¿Qué podemos hacer En este caso? Ay, ay, ay Le digo una cosa No hay una política Animal en Cali Que tenga solución Para eso La solución De un perro agresivo Es que lo llevan Para zoonosis Y la solución De zoonosis Es dormirlo Ay, qué pecado No, tía Ojalá fuera así Dormir en términos Veterinarísticos Quiere decir Autanasiarlo Pero si está dentro Del colegio Entonces, ¿qué hay que hacer? La gente del colegio Me imagino Señores del colegio Tienen una red social, ¿no? O que lo dimos Papá Buscarle una adopción Y si él ve a este perrito Esto nosotros Lo damos en adopción Vive aquí Pues no puede estar acá Y también, obviamente Serán los niños Que respeten a su hermano Esa otra especie Total Porque ya tiene pronto Van y lo joden Mucho con el cagado Canzón Perdónenme, pero Van y con el pobre perro De las bolas Entonces, ¿qué quiere? Va a tirarle A lo de la cola Él ya está asustado En la calle Está en la calle Porque lo abandonaron Un perro no vive en la calle Ahí brotó de la tierra No, un desgraciado Lo tiraron Lo tiraron Emocionó Cuando creció Chichipopo y grande Ladrón muy duro El niño nació Para la calle Va el pobre perrito Entonces, póngase En el lugar del mam Y gente del colegio Así como, no sé Piden para las Y hay mucho peladito canzón Le cuesta las orejas Le cuesta la boca Que pasó familia Hay que tener también para esto Además que Ojo, que estamos viendo todo, ¿no? Estamos viendo Cómo actúan con el perro, ¿no? Porque usted le puede Desuñar matemática A los niños Pero si con nosotras Especies era una gurrupleta Y para afuera, para afuera Entonces, te creo Lo que enseñas ¿Sos de verdad un docente O un rector? Sí, sí Al menos de la trigonometría Para que lo entretenga el perro ¡Oído, Cali! Ya le vamos a contar Municipio del Valle Están en alerta roja Por la creciente Del río Cajuca Oído, Cali El presidente Gustavo Petro Ordenó A las tropas Ya le cuento ¿Qué le dijo? A las tropas A la fuerza pública El presidente De la república Oído, Cali Atención Construcción Del parque Tecnológico De San Fernando En Cali Iniciará Este 22 de marzo Si le negaron La pensión De sobrevivientes Por existencia De otra beneficiaria Compañera permanente O esposa del fallecido Usted debe demandar Deje su caso En manos expertas Vázquez Si lo haga Abogados Es su mejor opción Contáctenos en el 300-614-1440 312-828-8362 Síguelos en Instagram Como VZ Abogados Cali 300-614-1440 O al 312-828-8362 Oído, Cali Atención Noticia Que ya les contamos El popular Comezuegra El hombre Trató de apuñalear A la señora Para que no lo fuera A denunciar Pero Con tan mala suerte Para él Y para ella Muy buena suerte Ella sobrevivió Y lo denunció Increíble Precios de locura En Energiteca Lleva tus llantas Doble Star Por solo 136.900 En nuestro Energicombo de llantas Alineación y balanceo Ven ya a Energiteca Y no dejes pasar Esta promoción Energiteca La mejor experiencia Para tu vehículo Aplícate y se Oído, Cali Atención Comunidad Rechaza Que detenidos Sean recluidos En una bodega En el norte de Cali Dicen que el Charitón Y el Gran Carton Están peleando Para llevarlo Oído, Cali El Charitón No, el Cheritón El Cheritón Eso, el Cheritón Oído, Cali Ya le vamos a contar Cómo suspenden Una empresa De ambulancias Es que porque Le encontraron Una cosita Ahí toda rara Como que tenía alterado El bombillo De la alarma Oído, Cali Manos Abre la 100% Digital en Banco Falabella Punto Com Punto Oído, Cali Oído, Cali Atención Un hombre apuñaleó A un conductor De plataforma Digital Por no tener Cambio Ya le cuento Que Oído, Cali Más de 3 millones De vehículos En las carreteras Y le vamos a contar También cuántos Accidentes Se presentaron En el puente Festivo Atención Atención Son las 7 de la mañana 28 minutos En Tropicana La más bacana Y oído Oiga Escúcheme bien por aquí Atento Si usted maneja Mucho efectivo Y no tiene un banco Cerca Para depositarlo Pues fresco Con la cuenta de ahorro Banco Falabella Puede consignar A su cuenta Desde cualquier Corresponsal Bancario Punto Red del país Ábrela 100% Digital Banco Falabella Tropicana Oído, Cali Atención Tremendo problema Como dice la canción Tremendo Tropel Por presuntos Ladrones En Valle de Lili Hubo patadas Hubo Pelea de todo La gente decía Venga que yo me lo quiero comer Venga yo me lo lambo Mejor dicho Ya le vamos a contar detalles Oiga y se dieron cuenta De la tremenda pelea En las playas de Barú Con bala y tollo Con bala, botella Acá Acá Le hizo el reclamo Y dice Tú no viste a mi cara de gringo ¿Para qué tumbarnos? No que no sé qué Me paga lo mío Me paga lo mío Y se armaron puño Y luego llegó No sabe cuál de los dos bandos Jaco arma Y pa, pa, pa En plena playa Está de vacaciones Y gente dando bala No, parce ¿Qué está pasando en Colombia? En serio Me gustaría saber también Si nuestros amigos De nuestra fuente oficial Tienen el dato De lo que ocurrió Este fin de semana En el barrio Lleras Camarga ¿Qué pasó, Marco? Lleras Camargo En donde presentó una situación En donde al parecer también ¿Una balacera? Sí, una balacera Y que lo que cuentan Algunos de los testigos Es que minutos antes De que la policía Y los habitantes Capturaran a un supuesto ¿Ladro? Asesino Ajá El tipo se suicidó Ah, caramba A ver, ¿qué dice Nuestra fuente oficial De este dato Que hay allá En la Comuna 20 Es lo que me ha llegado A mí de información Entre tantas fuentes Que tenemos En la ciudad Muy bien Estaremos entonces Atentos Oído Cali Atención Más de tres años Clamando Suplicando Las soluciones Para la situación De la institución Deportiva O educativa Voy acá en Cali Ellos dicen Que ya Mejor dicho No hay ni donde Meter a los pelados Oído Cali Atención San Andrés Sin vuelos Sin turistas Y ya le contamos Detalles De lo que va a suceder Porque a propósito ¿En cuánto tiempo Salen los muchachos A marchar? Ya vea Ya dentro de media hora Las agencias De viajes de Cali Desesperadas Porque no le responde Nadie Por toda la plata perdida Con el cierre de Chihuacolombia Hoy bloquearán La salida hacia Palmira Van a hacer plan Tortuga Desde Puente de Comercio Hacia el aeropuerto Oído Cali Atención Ya le vamos a contar El riesgo Por la falla ecológica Donde se hizo La variante En Rosas Cauca Cerrada Cuatro días Después de la inauguración Ahí sí Como dijo un amigo mío El colmo De un arquitecto Es que se le caiga Un andén Oído Cali Ya les contamos La noticia De la tragedia De los cuatro héroes Que cayeron De ese helicóptero Hay varias hipótesis Al parecer Dicen que Parece ser que El avión El helicóptero Fue derribado Otros dicen Que le dañó El rotor de cola El rotor de cola Bueno Dos más dos Cuatro Para que se acabe El cese al fuego Después del helicóptero Usted puede intuir Que tienen información Que de abajo Lo derribaron 731 En Tropicana La más bacana Hombre Big Pies Tía Es la mejor opción La salud de sus pies Cuenta con ustedes Claro que sí Con Steven Y todo su equipo De Big Pies Importante Ojo con esto Es que Big Pies Para que evite Ya el hongo Entre las uñas Que evite Por ejemplo También El pie de atleta Tantas cosas Que usted puede evitar Como las uñas encarnadas Con Big Pies 312 2-54-95-60 3-12 2-54-95-60 De Big Pies Como amaneció Cali De Tropicana Oído Cali Atención Persecución Policial Terminó Con la muerte De un niño De cuatro años Tropicana Noticia Que le entregamos Muy temprano Balacera En Barranquilla Deja Cinco personas Fallecidas Y diez Más lesionadas Tropicana Oído Cali Atención Demolición De vivienda Que simulaba Ser una supuesta olla Capturaron A seis policías Se dieron cuenta Como amaneció Cali De Tropicana Se dieron cuenta De lo que capturaron De lo que encontraron En Pasto En Nariño Verás Era Verás Que pasó Y capturaron Una banda Que estaba dedicada A falsificar Productos saludables Como geles Antisépticos Y adivine Que más ¿Naturales o qué? No Productos naturales No Ojalá Hieran sido naturales O sea Entre Entre las cosas Que les encontraron Analgésicos Antidácidos Para calmar El malestar estomacal Cuchillas de afeitar Ungüentos Desodorantes Entre otros productos Que habrían sido falsificados Y que estaban listos Para ser distribuidos En Nariño Opa Pero adivine ¿Qué? Condones Ay carajo Condones falsos Uy O sea Estaban vendiendo Condones chimbos Condones chimbos Para el niño Que eran condones De tripa De marrano Estaban vendiendo Condones chimbos Para el chimbos Que más de uno supiera Que su novia Se lo chusa con alfiler Para que la Oye 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 De Jesús Esta verdad Que me alegra Mucho Hoy que vi la noticia Y pues hombre Vamos a hablar ahora Un poco de ella Dejan en libertad A Paulina A Paulín Díaz Modelo Acusada De un delito Que no cometió Modelo y presentadora ¿Ya hablaste con ella ya? Claro Apenas salió En Ibagué Nos llamó Dándole agradecimiento A Dios Y a la única emisora Que dice ella Creyó en su libertad Pero mire que Dios Cómo sus cosas Estaba muy aburrida Muy triste Que usted contaba Por lo que la habían trasladado Porque aquí Aquí era una líder Y la hija vive aquí Y mire que bueno Una vez que dejó de meses Mira Una historia De verdad yo digo que Uff pana Dios nos guarde Una historia de esta Nos pase a nosotros Uno en lo que sería No O pierde la vida Algo hace Pero Ahí sí Como la cuña En el lugar equivocado Cuando llegó a la cárcel Llegó a organizar Ese patio Todo ese patio Se veía súper lindo Las niñas estaban bien organizaditas Todas apuntaban A sus trabajos Comunitarios Emisora Qué bonita Qué bonito O sea Qué bonita líder ¿Cuándo llegó a Ibaquetía? Positiva No, en Cali No sé ni Cómo lo había ido Pero muy poco tiempo Pero acá Fue una capo De capos En la cárcel Pero para bien Para impulsar Para tener las maquilladas Podemos decir que existe Comité de cárceles En Cali De la emisora más escuchada De la ciudad Gracias a ella muchacha Gracias a mi Dios Y ella Porque ella nos mostró Cómo hacer labor social Dentro de la cárcel Y la otra realidad Porque siempre pensamos Que en la cárcel Están los malos Y las malas Pero nos mostró Que hay gente Dentro Por el sistema judicial Paupérrimo De este país Gente adentro Sindicada Como si fuera Condenada O sea Gente inocente Para la muestra un botón Ella Mi pregunta es ¿Cuánta plata Tiene que pagarle El Estado colombiano Por daño y perjuicio Al buen nombre Si se lo pagarán En ese caso No sabemos A qué acuerdo Ahora ha llegado Porque le pueden decir La dejamos libre Pero firma Que no contrademanda Y otra cosa Y no sabemos Qué pasa Con la familia De la víctima De la cual Se había acusado Si se aguanta En este visaje O no Entonces hasta su vida Tiene que estar Estar la jugada La muchacha Si ella Inocente Pues porque hay gente Que no No la va a comer No come De autoridad Esperamos que el canal 2 Empresa a la que ella Pertenecía Digan o digan Que solamente Iba a hacer prácticas Cuando la agarraron Pertenecía al canal 2 Así como Un comunicado Diciendo que no la conocían Que simplemente Era una modelo Que por la tarde Hacía uno que otro Espaciecito Pero que no tiene nada Ese señor que es Hoy en día Del gobierno ¿Cómo se llama? Tejada Ese señor no le dio palo Como un berraco Como un berraco Él fue el que firmó El comunicado Porque él era el gerente Del canal Cuando a Paulín la agarraron Esperamos que hoy mismo Mañana el canal 2 Diga Felicidades a Paulín Díaz Ex colaboradora De este canal Pedimos disculpas Nos basamos En lo que decía La fiscalía Pero bueno Ya está libre Bienvenida de nuevo Aquí están las puertas De tu canal Que queden como unos caballeros El canal 2 Al que pertenecía Ella Y lo hicimos públicamente Así se enojen Los colegas Pero también ustedes Colegas Hablen con la directiva Total Ahí si la desconocieron Que le va a creer La gente Que es como comunitario Que ha peleado por la juventud Pero así sea comunitario Lo que sea Pero uno tiene que también Sacar al menos El respaldo Para la gente De sus pensamientos Tejada está en el Congreso Hoy en día Porque él defendió A los muchachos En la protesta social Y se metió En las trincheras Con ellos Ahora esta muchacha Que también es víctima De este gobierno De este sistema judicial Y de todo lo que pasa En justicias Bueno diga Ahí está demostrado Mucha gente Inocente está guardada Igual hay víctimas Por lado y lado Porque también hay víctimas De los De las víctimas Pero que sus agresores Están libres Total Entonces También hay víctimas Por el lado de los buenos De verdad Víctimas y víctimas Por lo menos Decimos el sistema judicial De nuestro país Allá no se reforma La gente Pero eso pasará En todo el mundo ¿No? Ah En todo el mundo pasará Porque al lado del té Un juez es un ser humano ¿O no? También ¿O tú qué crees? Sí claro tía Es que siempre va a ser así Por algo Chucho mandó a decir Estén con los presos Juntamente Por algo Por eso es tan viral El juez ese Que es chistoso Que es querido Así es Que es de misericordia El viejito El viejito Hermoso Es hermoso Aconseja la gente ¿No lo has visto eh? No tía no Un juez americano Un juez viejito No 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 Y entonces llega Un juez viejito Una gente Llega Llega y Aparece un señor En la corte De edad Y le dice Aquí tiene señor 12 multas Por velocidad ¿Usted qué edad tiene? Tengo 87 años Y todavía maneja Así Ah ok Y usted ¿Por qué maneja tan rápido? Es que mi hijo Que está postrado Depende de mí Tengo que llevarlo al médico Y comienza a charlar con el abuelo Y dice Ok Bueno abuelo Aquí yo voy a firmar Queda absuelto El pago de estas multas Siga defendiendo a su muchacho Pues no se pasen No se me pasen rojos Pero una Es una misericordia Ese juez Hay que verlo ¿Cómo lo busco? Un juez viejito Juez americano Buena gente Americano misericordioso Ese señor es excelente Va mucho juez Y un día una Una tonta Le rió de algo Ah si Estás muy río Ok 1500 dólares De multa Venga Y lo que se rió 2500 Pero es buenísimo Muy bueno Bueno Aquí también tienen misericordia Igual que el juez viejito Personas que ocupen Espacio público En Cali tendrán que pagar impuestos Tengo a Jimmy Drangue en línea Porque Hola Jimmy Buenos días En línea Está escribiéndonos Porque Todo el mundo le echa la culpa A su secretaría Como ellos son el lobo Que es la que va a cobrar impuestos No No es de ellos La idea La idea es de La dirección de planeación De Cali Ya tenemos el contacto De la persona Que llamaremos a explicarle Que por favor le diga A la luz pública Esto que se dice Le van a cobrar impuestos A los vendedores ambulantes O sacerarios Que usen el espacio público De Cali Señores Tuve una papa caliente Estamos hablando De más de media ciudad Vive Del rebusque en la calle ¿A qué es esto? ¿A todos los vendedores? ¿O qué tipo de vendedores? Bueno Necesitamos hablar Obviamente Con Ricardo Castro Te mandamos un saludo Ricardo ¿Veis? ¿Será que también Los que venden Los jíbaros Que están en los parques Y todos También van a pagar impuestos Todos los que están allí También van a pagar impuestos Ahí en el parque de las piedras Y los que están ahí en ¿Cómo se llama el otro? El que está cerrado El que está caicedo Sí, todo eso Se le ha cogido a los también Por ocupar el espacio público Esto no es mandar a la guerra A la autoridad Vea, no me pagó el impuesto El recógenle ¿Recógenle? Hasta la misma comunidad Le va encima a la policía Cuando le van a recoger Alguien por un impuesto De verdad Bueno Muy fuerte Y así mismo Como le están cobrando impuestos Pregunto ¿A su papá y a mi papá ¿Qué beneficio le está dando A la alcaldía? Ah, bueno Aparte de darle un permiso Hasta las 10 de la mañana Al mío y al suyo todo el día ¿Qué otra cosa le están dando De beneficio Como para que vengan a decirle Que le han cobrado un impuesto? No, porque estamos usando El espacio de ellos Supuestamente ¿El espacio de quién? Si eso es nuestro ¿Qué es la sociedad? ¿Cómo así? De verdad que es muy fuerte el tema Ahí te mandé el link Se llama El juez se llama Frank Caprio Frank Caprio Es un juez Nacido en Ronald Ya lo tengo Ronald Islán El 23 de noviembre de 1936 Frank Caprio Tiene 87 años Y le dicen El juez de la misericordia Véase los videos No, es que es una locura Como trata las La, la, las No es un programa de televisión ¿No? A él le graban las escenas Le graban los casos No, pero se lo graban Ahí en vivo En, ¿cómo te digo? En el, ¿cómo llama eso? En la corte Ajá O sea, la gente no sabe Cómo va a actuar él De acuerdo al problema Que le pongan al frente Lo cierto es que lo graban Sí, lo graban Pero además Graban todas las cortes ¿No? Y no que es que él ha sido famoso Por la misericordia Que tiene con la gente ahí Es muy, muy bacano Bueno, señoras, señores Antes de que nos cobren El impuesto Porque estamos leyendo No, me quiero echar La muela de guas Chupando un poquito El aire Y a los demás Quedan todos al día No, 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 no ¡Atención! ¡Atención! ¡Oh! Él 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 podrá ser el profe misericordioso Que les perdona la mensualidad a los estudiantes Y no crea que no Y no crea que no Él podrá ser Él podrá ser Él podrá ser el vigilante de cuadra Que almuerza en todas las casas Desayuna y toma café en todas las casas Y el estómago, el viejito Oiga, no come para una vaca No tiene cuatro estómagos La barricota en esa cicla Los labores con vigilantes Muy bien sabrosos Y no me cambio a este trabajo Es que comen en cuatro casas Alguien me decía ayer Algo que me acaba de decir una persona Aquí en Whatsapp ¿De qué tía? De pronto esa muchacha La modelo La presentadora Nuestra gran amiga Le pasó lo que le pasó Y yo necesitaba que a alguien Le tocó duro, ¿no? Le llevara un mensaje de algo a la gente Porque es que, te lo juro Esa muchacha ya fue una líder muy buena Una muchacha que tan bonita Podía simplemente Tener sus cosas y ya No, se dedicó a ayudarles a que ellas se quisieran Es que uno entraba a ese patio de ella Estaba limpio, organizadito Todas bonitas, todas organizaditas Las que eran lesbianas Las que no eran lesbianas Pero organizaditas, maquilladitas Todas juiciosas en las aeróbicos O sea, qué líder tan bonita Que llevó a la cárcel Y quien quita Pero muy duro, seis años 2017-2023 Serían cosas muy grandes para esta muchacha ¿No le pasó a José? ¿No le pasó a José cuando lo encarnaron? También a Pablo Mucho de verdad Dios la usó, pero de verdad Le costó demasiado Qué triste Se ha guardado inocentemente Y solamente usted cree en usted, ¿no? Pero bueno, Paulín Le haremos la recibimiento No solamente usted Solamente también Dios Y vamos a invitar a la comunidad Porque ella representa A mucha gente inocente Así como decimos Que son unos 50 Que están allá adentro extorsionando Ah, es verdad Pero hay otra gente Que está pagando cana Y no sé Qué bueno Qué bueno que esta niña Que esta niña volviera Y siguiera Me imagino que ella va a seguir Su, su, su Peregrinar Digámoslo así O su llamado Y qué tal ya Volver ella nuevamente A la cárcel Pero ya como Como una líder Obviamente Ya está lista Es para ser parte Del comité de cárcel De los tropipanas Eso es lo primero Que prometimos Cuando estaba encerrada Salgo yo Y van a servir Y muchas cosas Que hacer por la gente De hermoso De verdad que 745 Estamos hablando De la modelo Acuerda Todo el mundo Lo deja noticia Modelo de canal Aquí en Cali Era extorsionadora Secuestradora Y asesina 38 años y medio De condena El rótulo Que se le pone A una persona Simplemente porque O yo que dijeron Y ahora conseguir empleo Lo que pasa es que También es muy fácil Subirse al Al tren de la De la inocencia Ahora Pues en el momento Que pasó algo Había una víctima Si total Entonces no es fácil Tampoco decir No crean Dos personas Dos personas Dos personas Desaparecidas De nada Entonces Ahora es muy fácil Subirnos al bus De la victoria Pero en el momento Del hecho No era fácil Tampoco defender A la gente ¿Me parece? Yo si siempre Yo digo pues Que va a Carpecho Pero Dios le da A uno Un discernimiento De espíritu Hace parte De el paquete Que el Espíritu Santo Te regala Cuando muera En tu vida Ya cuando le hablaba A uno Uno Le olía Y se conmovía Con su historia Y obviamente A los han llorado Lágrimas de cocodrilo Mucha gente Y uno sabe En el fondo Lo que dicen ellos Soy inocento Ya casi salgo Sabemos mucho Del tema Porque yo fui hijo De una persona Que soy hijo De una persona Que pagó cárcel Y Cucho Estuvo encerrado Por vender en la calle Y lo guardaron Un tiempo En las antiguas bodegas Del ferrocarril Allá Y se visita un año Entonces uno entiende Ni más o menos ¿Cuántas cosas Estaba Alberto ya? Estuvo un año encerrado Y el otro casa por cárcel ¿Por piratería? Por la piratería Demandado por una disquera De Colombia Que luego Dios Me dio tanta vuelta en la vida Me tocó ver cara a cara Al dueño Y perdonarle Que me ha guardado el cucho Porque lo demandó Una cosa Historia Eso es para otro libro Dios loco y ahora Es el libro de llama Es que entonces Es piratería 14 para 8 Vamos con noticias Porque él podrá hacer pedo Permítame antes de esto Porque antes de que me digan Tienen que decir Que eso fue grabado En una cámara No De este tipo GoPro Júralo Una cámara elegante Pequeñita Cómoda Para que usted La pueda transportar Se la van a entregar Con todo El kit que trae Trae cofre hermético Trae para que usted La ponga En la bicicleta En la moto En el carro Donde quiera Y lo mejor de todo Don Sander de Jesús Lo que vale Vale más una gallina Raquítica Que lo que vale Esa Eso sí Lo que vale Una gallina Raquítica Patitorcida Como Inés No vale Sino 99 900 Usted puede pedirle Al siguiente número De Guasami Querida bestia 313 339 87 87 Hay piezas a domicilio La cámara Tipo GoPro Que toma foto Ese video Bajo el agua 313 339 87 87 Esa bestia 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 Aprendió Hay que no Por fin Mi Dios Es misericordio Hay 100 mil razones Para que aprenda eso 747 Ya estaba como Piñón viejo Ya me estaba Sacando la cadena ¿Con qué venimos? Vea amigo Agárrese Estamos desde las 4 AM De tripleta En tripleta Estamos los triple informadores De Cali Primera Primera Fuente a ver amigo Señores Contame la ver Gabriel No Yonales A ver Contame la ver Yonales ¿Quieren hacer una cárcel En el norte de Cali? Los vecinos Nos buscaron Este fin de semana Hicieron protesta El viernes Van a hacer otra Una bodega abandonada De una famosísima empresa Que está en el norte Del Ica La van a usar De centro transitorio penal ¿Para quitar el de San Nicolás O otro? No pana Para vaciar varias inspecciones De policía Que están hasta las tetas De gente guardada allá Pero que no le va a pasar Lo que le pasó en Medellín Que se le volaron a los muchachos También ¿No? De la disidencia Y también Lo llevaron Lo llevaron Cova y puertas También Bueno Ya vamos a contar ¿Qué es lo que está protestando Esta gente? Que un barrio Y dice No, ¿Cómo van a traer para acá? Acá hay niños Aquí no sé qué Bueno, usted sabe ¿Te acuerdas cuando le iban a colocar El Marcelino en Las Delicias? Sí También la comunidad jaletió Y evitaron que para Marcelino Que hay 39 Con carrera cuarta a Las Delicias Está licitando el Cheriton Para llevárselos No, Cheriton Esa otra cosa No, ese Marcelino Vacío, mano Ahí Abandonado Con tanto que hacer Oye, que me lo alquieren Yo monto ahí la academia O que sea No se hagan algo, pana Pero Una copia de peluditos Una copia de peluditos Usted se imagina una fundación Ahí para seguir ayudando Hay talleres Lo pueden regalar Para yo meter la bicicleta También Hay talleres De metalmecánica Hay piscina Habitaciones Oye, tanto que Que me alquieren Bueno, ya le vamos a comentar En qué barrio es que dice La gente Aquí cárcel no Aquí cárcel no Ahí, qué calentura Segunda Cambio el nombre Por Titín, pan y vino El fútbol colombiano En este momento Noticia Y no porque sea bueno O porque la elección colombiana Juega que en estos días El amistoso con Japón Y no sé qué más No, que partida Por favor No, no, no No lo vamos a perder Por ver a Falcao solito Entrenando a esta tristeza Oye, pues me voy a trasnochar Ese día Yo creo que uno Venga a trabajar Bucaramanga Se metieron al campo En Bogotá Sacaron a un niño Introperios ¡Un niño! ¡Un niño! Le dijeron Le mentaron la madre Lo tuvo que sacar la policía Porque un niño Como que no era De los rolos Me hubiera dicho Y ahora Cali ¿A dónde llega la bestialidad, hermano? Amenazado El clásico Dice Fuente Fidedigna ¿Cacería de brujas? O sea Los hinchas Del Deportivo Cali No hinchas, perdón Es que me envía Que una cosa Un hincha Otra cosa Un estos delincuentes Que se disfrazan de hinchas Al que no le vean La camiseta del verde En la gradería del Rosso Le van a hacer Cacería de brujas No, no ¿Qué es esto, Tito? Hombre Este domingo El clásico Entonces no se puede ir a Rosso Cuando uno Cuando uno Cuando estaba peladito Recuerdo a mi padre Que en paz descanse El viejo era americano Y él le gustaba Y me llevaba A los partidos del Cali Imagínese Para que hubiera Los partidos del Cali Esto cambió, pa Ya le vamos a comentar Que esto es opuestamente Amenaza de clases Y era americano el viejo Que dicen las autoridades O en verdad por inercia Para dar mejor Si usted no es hincha del Cali No ir No ir No, es que además La gente Además, si la gente En ese momento Como está el Deportivo Cali De todo lo que se habla De descenso Y cosas así La gente está muy enfurecida Y eso Van a cometer un error Por favor Sí, pero que se enfurece Con el equipo Pero no con los demás A todas estas cosas Y es que ni eso Es que ni eso Porque mañana Van y matan A un jugador Y espero No, nada, que ni eso ¿Ves? ¿Sabías que ha ido En ese momento Operación muerte Al pez león? Operación muerte El pez león Sí, el pez león El pez león El pez de mar Sí El pececito ese Que es de colores Que tiene como unas Sí, sí, que es un leoncito Sí Como unas Como unas puntas así Ajá A matar un pez león Al pez león Y eso por qué tía Pues cómo te parece Que me puse a mirar El tema Es una vaina De rescate ecológico La muerte de ese pez Sí Claro Fíjate que por manos De la misma tierra De los tsunamis Metió ese pez A otras Como a otros arrecifes Ajá Donde él no existía Te gusta que ese pez Se come todo lo que haya Ajue madre O sea, acaba con O sea, es agresivo Con todo Con todo lo que sean Larvas, huevitos de peces O sea, el ecosistema No ha funcionado igual Gracias a este pez Y ha mostrado videos De cómo los cazan No los sacan del mar Sino que los matan O sea, los atraviesan Y se los dejan ahí Para que los peces Se lo coman Tía Tienen que acabar Con bastantes Acaba de nacer Una sección nueva Para este programa ¿Cómo se llama? Datos sanitarios Porque usted va al baño Y viene con una información No, pero yo no vengo del baño Y investigas cosas muy interesantes No vengo del baño O sea, usted quiere decir Que la tía Va al baño Y viene hablando miércoles No, estaba aquí afuera Sino que es que vi No, muy buen trato Es un buen trato Mira Cuando uno siempre dice Que no a la casa Pues en este momento Hay un equipo oceanográfico Oceanolístico Oceanolístico Para matar Una muy buena cantidad De pez León En el mar Para que vaya viendo Porque si no ¿No falta un amigo? No, me faltan varios peces Por matar No, no, no Tercero y escarambolito Tercera Señores y señores Estamos preguntando Porque están tirando la pelota En la alcaldía Pero vamos a hablar Con el responsable Del impuesto Que le van a cobrar A los vendedores ambulantes Ya llevo tres funcionarios En línea Y uno dice que el otro El otro dice que el otro Que el déjete malo Habla el otro Obviamente ¿Quién va a hablar de ese tema Cuando esa ciudad Se va a poner patas arriba Donde empiecen a cobrar El impuesto A los vendedores ambulantes Bueno, le vamos a comentar ¿Qué es lo? ¿Cuál es? La nueva norma ¿Es una ley ya? ¿Cuándo arranca esto? ¿Ya el Consejo Espectacular Lo aprobó? ¿Ospina tiene algo que ver allí? ¿O es una idea De alguno de su equipo? ¿Cómo así que los vendedores Ambulantes en Cali Tendrán que empezar a pagar impuesto Por usar el espacio público De nuestra linda Y hermosa Y organizada ciudad No, en la ciudad sin huecos En la ciudad hermosa Hermosa, man Ya mismo, contarles todo esto Mucho más ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? No, padre Vamos a hablar de lo que va a pasar Fuera de los colegios de Cali La patrulla escolar, ¿oyó? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Tombo afuera de colegios ¿Todos los colegios? No, unos que son muy graves Que saben que están vendiendo droga Los pelados Hay unos que no son muy graves Pero también mantienen ahí Parámas de unos Haciendo sus cosas raras Sino piratas de vehículos Sí Y ojo Las localidades que supuestamente Cali Arrancaría como distrito especial Ya no va para el 2024 Dice la alcaldía ¿Para cuándo? Como que para el 2025 o 26 O sea que esta Cali distrito especial Seguirá como N Cali distrito así como es ¿Me entiendes? Distrito Distrito Distrito, distrito Distrito comunero ¿Qué quiere? Levanta la mano para hablar Quiero acariciarte Es la huya, hombre Que estamos aquí al aire Pero claro Es ese director de 40 Quiero acariciarte Bajo la lluvia Con un cable pelado Para sentir como vibras Al observar Mis ojos En el horizonte Un día como hoy Se celebra el Día Mundial de la Poesía ¿Y eso es un poema? Ese es un poema Escrito por el gran escritor Roy Coimber Roy Coimber Es un gran escritor Él también escribió Aquel poema Que dice así Perdona Perdona ¿Me dejarías hacerte una fotografía? Oh Déjame hacerte una fotografía Es que así Este año Le puedo enseñar A los Reyes Magos Lo que quiero en Navidad No dejo de sentir mareos Y náuseas A todas horas Cada vez que te veo Así que Una de dos O tengo la gripa O estoy totalmente enamorado de ti Tener mojo mi bebé 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 Tropicana, transmisora diferente Que ayuda a los perúdicos y a la gente Tropicana, Tropicana, transmisora diferente Tropicana, que ayuda a los perúdicos A la pacana y a la gente Tropicana Tropicana, transmisora diferente Ayúdame Y yo quería preguntar Vos hablabas de dos cosas El moquillo, parvovirus Entre otras enfermedades Bueno, entonces Esa vacuna La vacuna sí sirve Tía, la vacuna es tan costosa Por lo buena que es Indispensable y elemental en los cachorros Pero te quiero hacer la pregunta Eso sí sirve No porque dude de lo que está diciendo Eso sirve para el perrito que no tiene O el que tiene locura No tita, es para el que no tiene Es para prevenirlo Si ya no tiene un cachorro Déjeme decirle que Es muy difícil Es una enfermedad de letales El moquillo Para que se lo atiendan Porque las veterinarianas Se dan cuenta que hay un perro con moquillo O lo saca aquí O aquí se lo dormimos Porque le contamina ¿Cómo hace usted Cuando le traen un perro Y usted lo va a vacunar Pero usted no tiene ni idea Que él ya tiene esa enfermedad No se le está mostrando todavía Pero usted qué hace Lo primero que le hace a un perrito Que recuerda a la calle Es llevarlo al veterinario Para hacerle sus exámenes de sangre Sus cuadros gemáticos No, no Yo digo la gente Que lleva a sus perros A estas secciones de vacunas ¿Qué pasa? ¿Cómo hace uno para saber Que el perrito Recién está enfermito en eso? Es muy difícil, ¿no? Tiene unos síntomas El moquillo, el parvo El popón, el parvo El moquillo Sequerizaciones nasales Ok Uno se puede dar cuenta Perrito lagañoso Obvio Tiene abajo Una infección Que podría ser una bobada Como puede ser algo más grave Entonces hay que hacer un examen de sangre Obviamente Los doctores que tenemos Enestizantes Vacunando gratis Saben a qué animalito Sí, a qué animalito No Si usted amigo o amiga Quiere recibir esta vacuna gratis Que vale 80, 100, 120 mil pesos En cualquier veterinaria Tropicana Se la está poniendo Totalmente gratis El comité de peluditos Por eso vendieron almuerzos Todo este fin de semana Para comprarle vacunas Y empezar a radicar El moquillo De la ciudad de Cali Eso no lo pone De ninguna parte Si no es pagando Nosotros gracias al señor Tenemos el recurso Para gratis vacunar Toda la gente del barrio San Luis Y la Rivera Estamos en la Gran Colombia ¿Vas a conocer la Gran Colombia? Claro Eso es Primera D con 72 Exactamente En la carrera Primera Darío Con calle 72 Ahí está nuestro consultorio Móvil Tropicana Y en nuestro comité de peluditos Todo que lleve Su cachorrito Todo el bebé Le vamos a poner gratis Su vacuna Su carnet de vacunación oficial También Ahí está el doctor Médico veterinario Que va a estar vacunando Los bebés Vamos a hacer un ratico ahí ¿Listo? Luego vamos a movernos Para otra parte Y así iremos todo el día Con la ayuda de Dios Haciendo esta campaña Gratuita De vacunación Contra el moquillo Y la parvovirosis Muy bien Ahí está Sandra Hernández Y Johanier Gómez Presenta esta sección Si le negaron La sustitución Pensional O pensión De sobrevivientes Por falta de semanas Por no acreditar Convivencia Siendo compañera Permanente o cónyuge Por no demostrar La dependencia económica En caso de padres O hermanos inválidos Asesores Si usted puede exigir Sus derechos En cualquier tiempo Así le hayan devuelto Los aportes Sandra Hernández Y Johanier Gómez Abogados expertos En pensiones Llama al 315-791-1569 315-791-1569 Consulta Gratuita En Cali Tropicana Remisora diferente Que ayuda a los penuditos Ya la gente Tropicana Tropicana Remisora diferente Tropicana Que ayuda a los penuditos Ya la gente Tropicana Tropicana Tropicana, remisora diferente, que ayuda a los peluditos y a la gente. Tropicana. Tropicana, remisora diferente, Tropicana, que ayuda a los peluditos y a la gente. Tropicana. Tropicana, remisora diferente, que ayuda a los peluditos y a la gente. Tropicana. Tropicana, remisora diferente, Tropicana, que ayuda a los peluditos y a la gente. Tropicana. Tropicana, remisora diferente, que ayuda a los peluditos y a la gente. Tropicana. Tropicana, remisora diferente, Tropicana, que ayuda a los peluditos y a la gente. Tropicana. Tropicana, remisora diferente, que ayuda a los peluditos y a la gente. Tropicana, Tropicana, remisora diferente, Tropicana, que ayuda a los peluditos y a la gente. Compañeros, seguimos a esa hora de la mañana ya. Iker en ese momento está dejando la segunda capa de asfalto. Ya en la primera estuvimos ahí comprimiéndole, estuvimos ahí haciéndole el trabajo, también con compañeros que han decidido venir a ayudarnos, que han decidido también venir a colaborarnos con sus donaciones, eso está increíble porque muchas de las personas de esta comunidad, de este sector se acercan, están mirando qué es lo que está pasando, porque ahora estaba hablando con una persona y me decía que son muchos los accidentes que se ven a diario en este lugar. Y además Alejandro, para que agradecemos al guarda de tránsito, al agente de tránsito 460 que nos está ayudando a descongestionar el lugar. Algo muy importante, porque las personas a veces dicen que están haciendo solamente tranca y eso nadie lo está respaldando, pero mire, por acá también contamos con el agente de tránsito, vean las personas con su donación, muchas gracias, las personas con su donación que nos siguen apoyando, personas del sector también, en ese momento ya ahí que lo podemos ver, está comprimiendo la segunda capa, sí, ya en ese momento está comprimiendo la segunda capa, entonces seguimos a esa hora, en ese momento, con la emisora diferente que ayuda a los peluditos y a la gente. Compañeros, seguimos a esa hora de la mañana ya, Iker en ese momento está dejando la segunda capa de asfalto, ya en la primera estuvimos ahí comprimiéndole. Hola compañeros. Compañeros, seguimos a esa hora. Compañeros, buenos días, la emisora diferente que ayuda a los peluditos y a la gente continúa rescatando peluditos junto a la fundación Lázaro Lázaro. Mi vida, cuéntanos cómo llega la gatica a tu vida, cielo. Buenos días, ya pues abajo en mi casa colocamos alimento para los gatos, entonces ella llegó un día, no sabemos si la que estaba quemada o qué, porque llegó toda pelada, pelada totalmente. Y ya en diciembre empezó a subirse por la cuestión de la pólvora, entonces ya se fue quedando allí y allí y ahí le dimos hogar de paso. ¿Cuántos gatos me dicen que tienen ustedes? Tenemos cinco arriba y cinco abajo. O sea, son diez. Gracias a la fundación Lázaro Lanzaro, la emisora diferente que ayuda a los peluditos y a la gente, hoy hemos llegado a rescatarla. Por acá les mostramos que hasta, pues, hubo una herida aquí debido a que la teníamos que coger, pero vamos con toda para adelante, seguir rescatando peluditos de la muerte a la vida. Compañeros, buenos días, la emisora diferente que ayuda a los peluditos y a la gente, continúa rescatando peluditos junto a la fundación Lanzaro. Gracias. 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 ¡Tropicana! ¡Tropicana! En cinco minuticos, pendiente, tranca asquerosa ¿En dónde? Ollente, oyente, reportando el tráfico Con este lindo y hermoso día Con este solazo que está haciendo Gracias a mi Dios Padre poderoso Para que bajes de Cauca, porque habían ya cinco municipios Uy, sí, uy, sí En alerta por que el Cauca le jaliera y más catástrofe Dios mío bendito, ¿qué pasa en las calles de Cali, mi querido? ¿Quién más tiene datos acerca de lo que está pasando Ahí alrededor de la estación de Sanín? Dicen que hay una persona en el En el canal de aguas Ay, Jesús En Sanín, hola Uy, no, tranca Un asqueroso acá en la portada Bajando de terrón, entrando al aguacatal Mejor dicho Eso está imposible Uy, sí, la foto se ve allí Flotando Cada verde una persona, obviamente no sabe todavía Su sexo Pero en el frente de Andresanín En ese caño está el 901 ¡Tropicana la más bacana! Acá en el pase de comercio está... Ahorita descontamos No, muy chistosito, pues Que comió payaso, pues Comió payasito 8 o 7 minutos en Tropicana Mi Tropicana, mi Tropicana Tranca de contra de asquerosa Aquí en las cañas gordas Desde la Javeriana Hasta Jardín Plaza Buenos días, Tropicana Como en la denuncia que le pusieron a María Fernanda Acabal en la Corte Suprema Que hay unos audios negociando con paramilitares Si Cristo murió no más Con un clavo solamente ¿Por qué no ha muerto su hermana? Que la clava tanta gente ¿Qué querrá decir esa tendencia en todos los gobernadores de Colombia? Colocando el escudo de la República y libertad y orden ¿Qué querrá? Un mensaje clarísimo Aparecerle diciendo al gobierno que esto está patas arriba O están apoyando a las fuerzas militares Sí, porque muy raro O sea, como si hubieran colocado de acuerdo por WhatsApp interno Póndelo vos mañana, yo lo pongo hoy Porque así van a ir periódicamente cada gobernador del país Colocando en su Twitter oficial Libertad y orden Ya lo puso ayer también Claralud Roldán Amor Señor No, a ti no Ah, ok, perdón Amor Juan, ¿por qué para que no le suene más bonito? No, no le preparamos con una cortinita Es que, no, es que No, es que ¿Sabes una cosa? Cuando tú entras en algo que choca Es donde la gente dice Wow Wow ¿Qué es eso? Ágale, ágale Es pequeño simplemente Amor Amor Tampoco Tampoco Como lo estás mirando John, lo va a matar con la mirada Amor Ajá ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? Esa caja fuerte tan espectacular ¿Me podrías guardar este lingote de oro? ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Qué hermoso! ¡Ah, ya, no! ¡Ah, ya, no! ¡Ocho de vez! ¡Vuelve mamón! ¡Dime la primera! ¡No, por favor! 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 Serán trasladados a una bodega de la zona Luego de que se avisara de nuevo la polémica por el grave hacinamiento que hay en las estaciones de policía se dijo por cientos de detenidos se albergarán en una bodega en el norte de Cali Así lo aseguró el secretario de seguridad de la ciudad Don Jimmy Drangued quien dijo que ya se identificó una bodega en el norte de Cali para hacer allí el traslado de algunos detenidos y descongestionar la estación de policía ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Según el funcionario Ahora le cuento Según el funcionario se encuentra en la posibilidad de ampliar este espacio para la vigilancia entre el 20 y 24 y poder tener, abro comillas, recluidas a todas las personas que están en este momento en las estaciones de policía de la ciudad ¿No hizo mi mamá? La idea es evacuar este año todo lo que más podamos y en el próximo liberar las estaciones y de todos los espacios que no son para los reclusos o la reclusión ¿Y por qué? Porque sí, mi amor porque hay mucha gente metida en la cárcel entonces hay que llevar a los otros lados 17 estaciones de policía hacinadas dice la cifra Mientras esto ocurre explicó que con el fin de mejorar las condiciones de las personas que se encuentran detenidas los presos tirando playas al lado del bar de Kela ¿Oyó? Y ahora que hay balacera y todo ¿Qué es el bar de Kela? Es un bar donde la marihuana se consume sin delito alguno Y es la marihuana centroamericana ¿Por qué es tan famoso por eso? Lo que se llama Kela ¿Pero qué significa la palabra Kela? ¿Quién de allá? El dueño Así se llama Kela Que hoy en día es rescatista de perritos ¿Y quién le puso Kela al señor? No, pues se lo bautizaron Kela ¿Qué hacemos? Es un hombre Así que vamos a hacer Muchacho Venga Ya jefe Hombre que es un bobo grande Él no es un bobo grande Él es en vía de crecimiento Según el secretario Los primeros que se trasladan a la bodega en el norte de Cali serían unos 480 detenidos que están en el centro de aislamiento transitorio Saluda al secretario que lo está escuchando en línea Señor secretario de seguridad y justicia Don Jimmy Drangué Muy buenos días Bienvenido a la información de Tropicana ¿Cómo es esto de la cárcel o de la bodega transitoria? Secretario Buenos días Buenos días a todos los oyentes a la mesa de trabajo Bueno La situación es compleja Nosotros con la policía y las diferentes autoridades estamos en una actividad de capturar y bueno llevar atrás la reja a todos los delincuentes que están afectando a los caleños Día a día capturamos entre 15 hasta 30 personas diarias debido al trabajo que estamos haciendo en el territorio Pero tenemos hacinamiento en las estaciones de policía eso no es un tema de Cali un tema de todo el país por eso hay una una sentencia a la corte que habla de el estado de cosas inconstitucionales en materia carcelaria porque después del COVID después de la pandemia pues se deshacinaron las cárceles pero eso obligó casi que asignar las estaciones de policía las URI y los centros transitorios Cali no es una excepción en las cárceles en las en los en los estaciones de policía tenemos cerca de 2.200 privados de la libertad entonces buscando soluciones a esta problemática pero no para no bajarle el ejercicio de autoridad y la captura de delincuentes lo que hemos identificado hemos identificado varias rutas para resolver el problema la primera ya hemos ubicado un espacio que no es en la comuna 5 para la claridad y tranquilidad de todos los ciudadanos no es en la comuna 5 es en la zona periférica de Cali al norte de la ciudad y ahí ya tenemos un proyecto ya tenemos los recursos y vamos pronto a iniciar la adecuación de este espacio y la idea es que en el año 2023 podamos albergar cerca de mil privados de la libertad en ese lugar segunda estrategia ya hemos ya firmamos una carta de intención con el IPEC con el IPEC ya estamos adelantando un convenio para trasladar a cerca de 500 sindicados que están en las diferentes estaciones y en el centro de San Nicolás a diferentes establecimientos carcelarios de suroccidente colombiano porque no solamente se van a quedar en el de Cali van al de Jambí y otros que hay en todo el suroccidente en virtud de un convenio que estamos suscribiendo con el IPEC y la solución de fondo es que definitivamente el distrito de Cali debe tener un establecimiento carcelario para los sindicados para aquellas personas que no han sido condenadas que no tienen una sentencia de carácter penal que son responsabilidad de las entidades territoriales hay que construir una cárcel y para eso el señor alcalde ha dispuesto lo siguiente primero crear un fondo carcelario el 2% de los recursos que se destinan para la seguridad creamos un fondo carcelario con ese 2% para que el próximo gobierno pueda iniciar la construcción de la cárcel y dejar desde ya este año los diseños y desafectado el predio que sería estamos buscando el predio ya lo tenemos identificado en el oriente de la ciudad en el corregimiento de Navarro ahí vamos a ubicar el predio para construir ese establecimiento carcelario que tenga aproximadamente 2.500 cupos para los sindicados la idea de este año dejar mediante un acuerdo creado el fondo carcelario los diseños para la construcción de ese establecimiento carcelario bueno pues tremendo esas son las soluciones que hay que hacer porque tenemos que proteger dos cosas uno hay que seguir capturando a la persona que comete un delito que delinque en la ciudad que afecte la seguridad ciudadana tiene que ser capturado y a eso no le bajamos ni un milímetro segundo pues las condiciones de hacinamiento hay que resolverlas porque no pueden estar ellos hacinados en las estaciones y tercero estamos dedicando más de 150 policías al cuidado de esos sindicados en las diferentes estaciones y por eso queremos concentrarlo en una sola bodega grande y una posterior cárcel para que esos policías eso en la zona periférica no es en la comuna 5 por seguridad no podemos revelar el espacio ustedes saben que es una infraestructura de seguridad que se está construyendo y desde ya no queremos afectarla y sería sería una una irresponsabilidad yo informar el lugar y la dirección donde se va a construir porque afectaría la estrategia si es bastante la bodega de ferrocarril Jimmy que fue cárcel transitoria también en Cali en los años 2000 2001 más o menos obviamente eso solucionó para ese entonces pero la comunidad se quejó que no había condiciones todo lo mismo imagino que aprendiendo esos errores a corto plazo ya van a hacer esto de la bodega y a mediano o largo plazo de acuerdo al próximo alcalde que llegue la ejecución de la cárcel cárcel para sindicados en Navarro eso es una muy buena noticia para la ciudad porque Cali necesita que los pillos sepan de que hay como ellos están delinquiendo primero porque quedan libres y segundo porque saben que están asignados que eso ahí hay un 880 supuestamente ya esto es otro cuento pero yo quiero una pregunta para cacheticos el cachetico no el secretario doctor Jimmy Drang secretario ¿cómo está la tía Inés? Dios lo bendiga ¿cómo vas? tía un saludo especial ¿cómo está? bien corazón una pregunta como las cuestiones de la cárcel siempre ha sido del INPEC cada movimiento que se haga para estas cosas tú tienes que reunirte con este grupo de personas que son de la seguridad de ellos te lo pregunto ¿por qué? porque ellos custodian las cárceles pero estas cosas transitorias es la policía ¿no debe haber alguien de ellos acá para que como que también se repartan las responsabilidades o eso no es necesario corazón? bueno la ley o el sistema penitenciario colombiano establece que los condenados son responsabilidad del gobierno nacional a través del INPEC pero los sindicados es aquellas personas que han sido capturadas y no se le ha impuesto una sentencia condenatoria son responsabilidad de las entidades territoriales entonces eso los cuidamos digamos o somos responsables los municipios los distritos con la policía hoy tenemos dos mil de ellos en las estaciones de policía sin embargo para temas de traslados a las cárceles para los movimientos que hay que hacer pues estamos en una mesa de trabajo con el INPEC de manera permanente y por eso vamos a suscribir un convenio para que el INPEC también nos ayude en ese proceso pero eso cuesta un recurso que ya hemos dispuesto desde el distrito para que el INPEC se haga responsable de algunos sindicados y los otros los podamos tener en esos espacios transitorios que hemos adecuado y vamos a adecuar para su debida custodia es un ejercicio complejo los municipios no están preparados no están preparados para atender para atender a esos sindicados y menos en la cantidad que tenemos eso es algo que la sentencia de la corte pues nos ha puesto y nos estamos preparando para ello pero la solución es que hay que construir una cárcel para sindicados en la ciudad vamos a tratar de dejar el predio ya organizado los planos esa es la instrucción que ha dado el señor alcalde para que el próximo mandatario pueda construir esta cárcel y solucionar el problema una vez los delincuentes en Cali deben saber que van a tener un espacio para que sean recluidos y ojalá se pueda hacer la resocialización adecuada en esos lugares vamos a dejar un modelo que permita resocializarlo porque eso también hace parte de nuestro compromiso pero los delincuentes tienen que saber que hay un espacio que por falta de cubos no los vamos a dejar de capturar al contrario que bueno te retienes dejando esa cárcel transitoria o esa bodega o lo que sea pues que le solucione a muchas estaciones de policía y también incluso para los sindicados porque nosotros hacemos labor social con el comité de cárceles y las condiciones son paupérrimas yo creo que uno ya no sale ni siquiera medio mejorando el pensamiento o una de dos o mamado no delinco porque caer a esta posilga en la que me tienen durmiendo porque hay que decirlo eso duerme uno encima del otro condiciones sanitarias paupérrimas y también tienen sus derechos como lo dice el presidente salvador igual que los victimarios que lo tienen las víctimas obviamente y vale mal de las víctimas pero si si deja ese legado Jimmy que es una sugerencia que le hemos hecho a todos los secretarios de seguridad alcaldes que han pasado por el programa por lo menos si aunque sea ahí las bases para poder mejorar pero Jimmy una cosita boba que te quiero preguntar secretario no Jimmy Jimmy es un amor Jimmy usted realmente de corazón quitándose su vestidura de secretario de seguridad de corazón como ciudadano bueno no sé si el voto está amarrado por el trabajo pero usted también está de acuerdo como muchos en el mundo de la manera como el salvador ha acogido y ha mermado con estas imágenes fuertes diciéndole al pillo embárrele y verá que se lo lleva el berraco de Huacas usted está de acuerdo con toda esta temática usted lo haría mi querido Jimmy como nuestro gran salvador Bukele yo pienso lo siguiente con los criminales hay que tener una mano firme una mano dura hay que ser implacables y no puede quedar la menor duda de que todo el peso de la ley le va a caer ahora el sistema carcelario o digamos la prisión para esta gente es una de las de las estrategias para ejercer la autoridad que necesitamos sin embargo yo no soy de acuerdo en mostrarlos como un producto ellos no son producto de nada son unos delincuentes que han cometido un delito y están pagando el sensacionalismo la espectacularidad que se le ha dado digamos el show que se ha hecho alrededor de los prisioneros creo que eso es excesivo creo que no es necesario pero si hay que tener una estrategia clara de privación de la libertad con esas personas porque es que no pueden estar en la calle no pueden estar en la calle y no pueden estar afectando los derechos de los ciudadanos el problema mi Jimmy es que bueno digamos que lo que tú dices es verdad lo del show excesivo pero es que el show excesivo real que hacen ellos en la calle cuando miramos los videos en youtube y todo eso asesinando gente robando personas amedrantando descuartizando ese show yo prefiero el otro show dice mi querido Jimmy no sin duda no queremos el show de la calle pero también el mensaje de la ciudadanía es que nosotros como estado somos mejores que ellos porque nosotros no somos delincuentes somos el estado y el estado tiene unas condiciones una regla que tenemos que cumplir pero eso tampoco puede debilitarnos es decir toda la toda la fortaleza y toda la decisión para ir contra los delincuentes pero no hace falta mostrarlo como un show porque somos más más que eso pero digamos que es la labor que estamos haciendo acá una decisión clara y firme contra los delincuentes Jimmy para aprovechar de una vez una de las noticias que tenemos ahí nuestro libreto es la patrulla escolar afuera de colegios ¿cómo van a hacer esto para evitar que tanto muchacho mano afuera le ofrezcan tu cibareta perico lo que quiera mano en colegios de Cali todo el mundo sabe expendios oficiales ahí ¿qué va a hacer que es la patrulla escolar Jimmy? bueno son varias cosas primero primero con oficiales de policía les hemos dicho que apadrinen diferentes instituciones educativas es decir hay un oficial líder de la estrategia que con su grupo de auxiliares y otros policías están haciendo rondas en la mañana en la tarde a la hora de entrar y de salir a los estudiantes alrededor de las instituciones educativas para liberarlos de esos sitios de spending sitios de basuras sitios de máquinas tragamoneas situaciones que exponen a nuestros muchachos a nuestros jóvenes a eso se le va a sumar el equipo de prevención situacional del delito que son funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia que de la mano de esos oficiales de policía están hablando con los rectores con el grupo de padres identificando las diferentes problemáticas y atacándolas una de las problemáticas es cerrar esos sitios que generan riesgo para los muchachos en otra es eliminar esos puntos de microtráfico esas ollas que hay alrededor de algunos colegios donde se les está vendiendo y ofreciendo microtráfico a nuestros niños y está afectando pero también hay que recoger basura mejorar la iluminación los entornos escolares tienen que estar acorde a la necesidad de nuestros muchachos empezamos con 15 instituciones educativas pronto vamos a aumentarlas hasta llegar a las que más podamos la idea es tener una gran capacidad al servicio de nuestros jóvenes porque hay que librarlos de estos riesgos para que ellos se dediquen solamente a estudiar siempre se ha dicho que un buen entrenador es el que también ha jugado fútbol y no siempre ha pasado lo mismo Jimmy usted alguna vez ha disparado un arma no no señor pero imagínese pero usted tiene que ver con señora y usted tiene que ver con todo lo que tiene que ver con gente que dispararía contra usted un arma de una por todo este trabajo bueno que usted está haciendo entonces como se manejan las cosas diferentes de la vida él es de seguridad pero él nunca ha manejado un arma o no lo ha disparado o no sé si sea capaz de pronto para defender a su familia de dispararla pero te nace el trabajo de este muchacho que se ve que es un hombre bien habido noble, educado pero que le preocupa a la ciudad para ese tipo de cosas tan fuertes muy bien pues viejo si que si señor que dices no que ibas a decir no no ustedes ponen de ejemplo el tema pero digamos que no he empuñado un arma no 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 ha habido la necesidad ni tampoco me gusta pero si es un hombre si soy un hombre que ha formado un criterio un carácter frente a la delincuencia porque he sido víctima de ella en algún momento y digamos que uno en ese trabajo que hemos hecho en esos tres años con la policía con el ejército con las diferentes autoridades de verdad que uno si valora mucho el trabajo que ellos hacen lo abnegados que son y la necesidad de seguridad de una ciudad como Cali que somos somos víctimas de muchos factores y aquí yo cuando sumo esa responsabilidad le dije señor alcalde yo la sumo con todo lo que traiga con lo bueno y con lo malo y hemos tomado la decisión de mejorar las condiciones de seguridad eso es poco a poco yo sé que ustedes lo saben pero la ciudadanía tiene que saber que por un chasquido de los dedos esto no va a cambiar no vamos a tener una ciudad segura de la noche a la mañana pero el trabajo lo estamos haciendo mire por ejemplo el plan neón el plan neón ese fin de semana estuvimos estamos concentrados en la comuna en el distrito todo lo que es comuna 13 14 15 hermano más de 180 vehículos inmovilizados sin papeles parrillero hombre la gente queriéndose burlar de la autoridad y ahí hemos sido fuertes hemos incautado droga que usted no se puede imaginar armas traumáticas la gente sabe que ya están prohibidas pero siguen con sus armas traumáticas queriendo generar inseguridad y afectar a los ciudadanos eso es lo que estamos haciendo la próxima semana vamos para la comuna 6 porque ustedes me lo pidieron en este espacio todo lo que es la comuna 6 la comuna 5 barrio Chiminangos vamos a meternos allá eso es una olla el Chiminangos no obvia Chiminangos Chiminangos no Chiminangos allá es lo primero allá es lo primero que vamos a llegar porque necesitamos seguridad para todos no mentiras Altomenga Altomenga está ahí en la agenda hay que meterse a Altomenga es duro porque hay que mejorar las condiciones de seguridad todo lo que la comuna 20 la 18 hay que ir a todos los sectores y eso lo estamos haciendo y poco a poco vamos a ir mejorando ya tenemos reducciones reducción en homicidio reducción en homicidio en mujer mire 24 días consecutivos sin que muera de manera violenta una mujer en Cali eso es importante hay que describirlo reducción en el homicidio de nuestros jóvenes niños niñas y adolescentes menores de edad tenemos una reducción importante de 42% en esa población que durante años ustedes saben que han sido afectados estamos haciendo el trabajo Jimmy póngase al frente porque en ese instante está flotando un 9-0-1 ahí en el caño Andresanín para que pegue y me dice el pedazo ahí que lo que está mandando me acabaron de reportar el tema ya mandamos una avanzada ya la estoy para allá listo Jimmy muchas gracias que le siga yendo muy bien y que haga rápido esa cárcel que necesita urgentemente Cali muy bien eso un saludo especial para ti ahí está don Pope lo van a guardar a mí no porque yo ya soy una persona que respeto los derechos humanos amigos buenos días para todos ustedes a usted no le gusta nada de esas cosas y una de esas cosas respeto los derechos humanos soy defensor de los derechos humanos detesto a los ladrones detesto a los asesinos detesto a los gatilleros detesto a los sicarios detesto a toda la gente que le quita la vida a los demás pero usted es un matón y sigue usted no 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 paz 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 ya que está escuchando al secretario le tengo una trojita ay carajo a ver nos manda el ojo nos recoge que me lo mande que lo devuelvo a bala que lo dice pues que no estamos ocupando el espacio público pero para vacunar cachorrito Jimmy no nos va a sancionar estamos ahí en la gran colombia de san luis gran colombia de san luis calle de 32 con que calle de 32 con primera de amigo primera de amigo ahí la gran colombia de san luis a tropicana vacunando contra el moquillo la parvovirus a los cachorros si le arde para orinar se le para blandito o dura poquito entonces seguramente usted no es don Tito largo canazo de barato matrimonio tengo problemas en el hogar arreglo mujeres dañadas daño mujeres buen servicio a domicilio no es que así no es es trove trove compañero una cárcel transitoria en Cali van a montar y en menos de 12 horas se nos va a colapsar se nos va a colapsar y eso será muy demente de nada esto servirá que sea articuladamente el culpable castigado y las cárceles se van llenando mejor cambiamos de tema y sigamos informando que se porten bien los presos o que les dará bien duro o allá se les mete Jimmy y les va a dar el cuelco ¡Ave! Segunda ¡Muy buena! Bueno, yo tengo un poema ¡Ay, no, no, no! Es tan hermoso mi bebé porque algo bendito sea el señor un poema que dice así no, no, no es que el problema tiene que ser con sufrimiento ¡Oh! ¡No, señor! ¡Ay, no, no! ¡Hay un puerto flotando en un caño! ¡No estamos pa' poemas! Bájale a tus Bájale a tus encinas, máster Dale, bebé que todas estamos escuchando estamos conectadas 400 mil personas ¡Cállate! ¡Hombre, fue a 400 mil personas! ¡Cállate! ¡Ya, ya, ya! Amor Amor mira mi ceja levantada ¡Oh! ¡Oh! Y si nos comemos unos tacos y yo te ataco a besos porque te voy a decir reina mía ¡Oiga! ¡Algún día! ¿Algún día? Tom se comerá a Jerry Silvestre a Piolín y yo a ti ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, amor mío! ¡Wow! ¡Wow! Mi amor ¡Wow! ¿Quién fuera caramelo para poder derretirme en tu boca? ¡Oh! ¡No tengas miedo! ¡Miedo! Sí que muero pero muy suave en tus brazos Dulcine ¡Quiero olvidarte! Dulcine alto oso Pero sin el Olvi o sea quiero darte ¡Oh! Porque ahora muero por ti ¡Oh! ¡Hola, hola! ¡Ay, ya, ya! ¡Oh, hombre! Este ojo en actuaciones y todo ¡Lloré, lloré! Apagando Mi Tropicana TV para que haga show Salud para toda la gente que está conectada por nuestro canal digital de Televisión Usted que llora usted que llora viendo levantar un trasteo Una cosa de loco los oyentes como se inspiran con las drogas, amigos Mi Tropicana TV Pongan Google Mi Tropicana TV Ahí lo manda de una para YouTube o escríbanos al WhatsApp nuestro y le enviamos rápidamente la suscripción gratuita para que dele a suscribirse Máster, tengo tengo 40 ¡Hola! ¡Hola, hola! Jogímosme A ver, a ver le hicimos conmigo que no siempre tiene aquí ¡Hágale! ¡Y le hice, mijo! ¡Hombre, muchachos! ¡Buenos días, hombre! Esas preguntas de la tía Inés ¡Hombre, yo te voy a sacar aquí de la duda tía B, ponerte cuidado! ¡Buenos días, tía Inés! Su pregunta es acertada y no mire a su alrededor ese poco de gente rara para que me vaya creyendo a usted la tienen trabajando rodeada de extraterrestres alienígenas y marcianas se ha mareado pero eso lo dice ¡Hombre, muchachos! 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 8.35 minutos de la mañana ¿cómo está el pedazo ahí en el paso de comercio? ¡Oh! ¡Hombre, muchachos! Se pone tranca asquerosa la protesta de la agencia de viaje ojo que Dios mío bendito pero mientras tanto hablando del pedazo esa protesta no tiene ninguna cabida ¡Hombre! ¡Hombre, muchachos! No, digo yo en el sentido de que no tiene ningún ¿cómo te digo? ¿Ningún fundamento? No, no, no si los tiene no, tiene no tiene un ¿un otro? un horizonte de esperanza en un buen resultado es lo que te quiero decir porque si van los otros y persiguen a otros si van los otros pero aquí se habla de dinero ¿quién le va a responder? a esa gente además porque esa empresa según la ley le puede devolver hasta cuatro años puede definir lo que pasó entonces me va a pesar con esta gente ¡Qué pesar de verdad! ¿Cómo apoyarlos papi? ¿Cómo le... diciéndole la protesta pero ¿a dónde pueden llegar? Según lo que según lo que puede hablar con uno de los líderes que van a hacer esto y todo que trabaja con empresas de viajes ellos van es a exigirle digamos que al gobierno municipal ellos estuvieron aquí al frente de la Secretaría de Turismo y nadie les paga sí, claro es que a ellos es que le van a caer pero ahí como que tampoco hay a... ¿dónde queda la Secretaría de Turismo? ahí en la gobernación tía cerca ¿a dónde fue la gobernación? no aquí al frente del Hotel Dan ahí en la gobernación ¿qué dan? no, no al hotel el hotel el hotel el hotel el hotel el hotel el restaurante ese que una vez fuimos a comer o creo que que lo quebramos después de que fuimos hablando de quebrar y que dan nos van a dar los hinchas de América que nos asomemos a Rosso este domingo clásico Cali América contanos Tito ¿qué es esto? que se entreteje hermano o sea no se puede ir ¿cómo es la Tawel? pues hombre lo que dice la Tawel como usted bien lo llama mi querido amigo a las 8.36 faltan 24 para la GEO 9 que mejor en la previa de el clásico caleño hinchas de América advirtieron sobre una cacería de burujas por parte de seguidores del deportivo Cali la delicada advertencia mostró el tenso ambiente que se vive entre diferentes hinchas del país el cual se ha traducido en penosos y preocupantes actos de violencia en diferentes ciudades del país el 20 de marzo del 2023 en cuenta de Twitter lo que se pudo ver la cual pertenece a un hincha de el América esta cuenta de Twitter según lo que se dice y cuentan con bastantes seguidores hizo una llamativa advertencia a los demás escarlatas que lo siguen con un corto mensaje señaló que en la previa del clásico Vallecaucano la cacería de brujas por parte de los seguidores del Cali está pesada debería existir un escuadrón que diga escuadrón contra cazadores de brujas o sea que los cacen a esos desgraciados que están tan bullosos de que son los duros pues el caspa Leandro Leandro caspa aparece con la bandera en América y un diablillo al parecer es podemos decir conocedor y maneja el tema de las barras abro comillas dice en su Twitter hincha de América les aconsejo no ir al derbi Vallecaucano en Palma Seca el ambiente está muy pesado y van a ir como nunca antes de cacería de brujas véanse su partido en donde están con sus amigos o en una casa no expongan su integridad por solo un partido de fútbol lo colocó ayer al mediodía pues amigos el clásico es de domingo ¿no? y da mucha pero mucha tristeza pero tía miren esto oyente oyentas miren lo que pasó este fin de semana indignante es más vamos a mostrarlo con mi Tropicana TV uno de los videos en donde está jugando Millos contra Águilas no, no, no en el entretiempo uno de los jugadores que llega para Camerino se le acerca al lado oriental a un man que está ahí con el niño el niño con camiseta del Millos el papá con una chaqueta negra grandota y un jugador del Águilas le regaló una camiseta al papá mínimo es un amigo familiar conocido como muchas veces hemos visto que se la regaló recibió la camiseta del Águilas y se le vino toda la hinchada del Millonarios encima a ese pobre papá y al niño no niño quién sabe si era su primera vez en el estadio no, no, no hombre el parche más lindo y la última miren como niños cuando escucho lo lleva uno al estadio miren como sacaron al niño y al papá por simplemente recibir la camiseta del Águilas escucha amigo ahí está la policía que en vez de subir a darle la jeta a estos delincuentes ¿qué hay que hacer? no coge al señor más fácil y que ganan los imbéciles ganan la delincuencia el ámpag que se camufla de hincha no señores le tiran hasta botellas al niño oiga se escucha que le están diciendo cálmese que hay un niño hay gente que no está de acuerdo todo ¿qué quiere que ese niño crezca con un odio frente a otra hinchada si no es así? no, mano payasos ¿ya me entienden por qué yo no llevo a mis hijos a un estadio? no, claro al menos le gusta más el fútbol que al otro se hace uno matar ¿usted cree que yo voy a llevar a mi hijo a un estadio prefiero que que lo vea que vuelva a ir hinchada de radio pero mientras no haya una garantía de parte de autoridad de equipos eso es un peligro en serio y no solamente el muchacho también te expone vos porque a vos te van a tocar el niño y a vos te hacen matar ¿qué? y entonces papi y lamentablemente va a pasar una cosa de esas que van a matar a uno porque va a haber una turba ofendida y van a salir contra uno y usted ¿qué va a querer hacer? defender su muchacho yo de verdad fanático 38 años del fútbol nunca había visto sacar a un niño con grosería que pecado que pecado es que no sabíamos hombre ahí estamos mostrando en mi tropicana TV el papá cojo de la mano va de la mano ¿cómo le hagan decir? no que está pasando estamos pasando a los límites de los límites pero lo más triste es ver el policía sacar al papá y al niño hombre se cree parce con que un tombo con que pena hombre con las gobas bien puestas coja tres así sean cien los que con tres papi de ejemplo usted usted y usted para afuera si así papi se quedan callados este poco de gamines pero no no y que coja el micrófono que falta de respeto hombre para eso es que tiene que ser un buen animador pero el animador como son de los equipos hay falta de respeto un animador del américa un animador del cali un animador del millonario coja el micrófono en ese momento ahí es donde tiene que entrar venga venga calmémonos seamos cívicos es nuestro equipo millonarios eso es lo que le mostramos al país es un niño le aseguro pero no no salen no salen salen a ahogar más escuchemos de nuevo porque es indignante de verdad que esto está es eso mejor dicho es el tema del momento los estadios Bucaramanga invadieron aquí Millonario Gesto ahí estamos mostrando por mi Tropicana TV en YouTube nuestro canal en vivo mi Tropicana TV denle suscribirse para que nunca se pierda estos datos interesantes venga que pretendía el que le tiró botella al peladito no sé no no sé queda como un payaso más en serio tirarle botella a un niño cálmense que hay un niño por lo menos grita un rolo ahí medio y eso que era hincha de millonario otra cosa que el señor que le dio la camiseta simplemente sea el sobrino de él que él es millonario pero un sobrino que dice tío vea mi camiseta yo vine sin palabras señores bueno pues ahí tienen igual empataron da tristeza de verdad ahí donde uno va a hacer la fórmula de Mocus cuál tío va a hacer los pantalones y 7 años tiene el bebé 17 minutos para el 9 7 años o sea no 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 si hubiera una de mayor no una mafia ya hoy estaría el comunicado hacemos un llamado al papá y al niño a pedirle disculpas a nombre de estos desgraciados pero el fútbol no es así y el mensaje es para que a los niños y a las niñas no les importa no les importa desde allá hoy vamos al estadio bueno los que iban o los que siguen yendo ya los que nos alejamos por culpa de estos gamines es porque de niños nos metieron en el corazón a apoyar al equipo yo iba yo iba a norte me llevaba a mi papá y lo veía como jugaba con los otros jugadores con los otros hinchas de la América otro jugaba en la famosa polla eran 7 números a 100 pesos a 200 pesos no me acuerdo y era el que primero hiciera el gol tía mi papá era americano y me llevaba a los partidos del Cali bueno pues estaba peladito estaba pequeño porque siempre hacen el gancho o la puerta de gorriones porque buscando sembrar para que hayan hinchas siempre que crezcan siendo hinchas y que vayan al estadio que es lo que sostiene económicamente a los equipos entre otras pero no se volvió se volvió una cancha una batalla de gamines entonces encho de la América hagamos caso le alegro de verdad y le agradecemos a la gente del Deportivo Cali ya nos contactaron ellos el Cali puede decir lo que quiera de ese equipo y se lo he hecho como hinchas americano la manera del Deportivo Cali tratar la prensa o en especial con nosotros es muy querido es increíble son muy queridos nunca en la América hemos recibido un trato como lo que nos da los del Cali nos contactaron vea a través de nuestra compañera Karen Chamorro dejen a los muchachos que se van a ir cabina o como en la vuelta se van a transmitir son muy queridos con toda la prensa son muy queridos bueno pues organizados el Deportivo Cali de verdad de verdad de todo corazón no vamos a poder ir no vamos a poder ir porque es que o sea como vamos a ir a un estadio a narar un partido cuando ya hay una amenaza de cacería de brujas no porque tengamos miedo es como colitar pero usted ha entrado en clásicos de allá del Deportivo de la América con el Deportivo Cali lo han saludado eh cabezón americano y el estadio fue por el Pascual y que usted da una puerta una vez ¿cómo? ¿de una puerta? ¿cómo así? me acuerdo de que la puerta de ahí de oriental que usted entró porque estaba muy chiquita y yo cuando pasé le pegó y la abrió me pegó fue a mí yo no la da bien y además demasiado triste ver la imagen es en la página oficial de Millonarios de Fútbol Club jugadores con niños delante cuando están cantando increíble increíble pero le digo una cosa eso fue en Bogotá y no va a pasar un rabo ah hubiera sido aquí Cali o América suspeno en la plaza hasta entro y sin saliva ¿qué me dice lo de Tolima? apenas funcionaron a la tribuna no al estadio lo de Tolima que le pegó jugador a Catania hubiera pasado aquí en Cali estaba cerrado seis meses otra cosa ¿dónde están los protagonistas del show? en el momento que van sacando al niño ¿dónde están los jugadores de Millonarios viniendo a correr a abrazar al señor y al niño no, 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 no respeten se lo habrán dicho por seguridad y se gana un aplauso la suplencia le queda ensayando ahí por lo que un man de jugador se da cuenta un man con criterio no le importa es un niño y va y no le van a hacer daño porque es el jugador del equipo 8.46 así que pues haremos el tropicol pues desde otro escenario porque igual hay que hacer el tropicol este domingo narrarle a las personas el clásico Cali América es que ¿no te parece que fuera de charla ese puente de la América también es un nefasto error? tía ¿cómo te parece que ahora que vivo en el puente de la América porque ahí está nuestro nuevo restaurante de los peludos ¿ya tiene habitación ahí? prácticamente en serio una colchoneza ayer sobró Sancocho nos fuimos para allá con la olla a hablar con ellos pelados vimos que todos los que están ahí debajo del puente del puente de la América ellos no están ahí porque sean delenches de la América están enfermos muchos de ellos adictos con problemas de droga ahí se ha dado de comer hace muchos años siempre tía vamos al puente de la América la pareja de viejitos que ahí vive con un perrito en estos días un perrito lo mataron ahí lo apuñaló un mam que llegó todo loco y esos manes por defender el pedazo el man le tiró una puñaleta al pobre perrito estamos haciendo un trabajo social con ellos no solamente para delincuentes de hablar con ellos y cómo ayudarlos a salir de ese tema que regresen con su familia pero han ido hinchas del Cali porque este domingo jugó el Deportivo Cali con el Pasto y tienen su camiseta del Cali dentro de nuestro establecimiento nadie nos molesta ni le dan intropelio entonces yo digo de todo corazón hay que localizar los verdaderos delincuentes que se han camuflado en estas barras y que están espantando al fútbol porque por más de que usted los vea con la pinta que los vea o barra brava no todos son malos y unos si van a cantarle allá al equipo hacen lo que sea por viajar en un buceto y perseguir a ese equipo porque es su pasión es su pasión y nadie lo se puede negar pero lastimosamente este tema quien no lo han puesto contra las autoridades empaña todo ya gente generaliza esos que están ahí debajo del puente de marihuaneros vándalos delincuentes que miedo me entiendes pero cuando vos te adentras al pedazo te das cuenta que incluso ellos mismos han sido afectados por otros que se le han camuflado dizque de hinchas de barras pero son en verdad son sicarios ahí con camiseta tenaz tenaz increíble si que dicen los comentarios mi querido madrid director digital mi tropicana tv ponle el micrófono apito que 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 ponganle el micrófono ahí en mi tropicana tv se está compartiendo la pantalla de los comentarios de muchos de los televidentes algunos dicen que deberían acabar con esas barras de todos los equipos otros dicen que en bogotá mi tropicana también debería decir lo mismo que estamos diciendo acá en cali obviamente directo j flores fue lo primero que le preguntamos también es indiginante tropicana bogotá está de acuerdo con nuestro pensamiento es triste lo que pasa con este niño increíble 848 en tropicana las noticias de cali colombia te las da tropicana en las noticias de cali te las da porque nativos tiene el ruby pie de verdad que sí es un producto extraordinario para que usted en una sola en una sola entrega en el trono usted pueda sacar toda esa podredumbre que tiene y usted tiene que limpiarse nativos centro de medicina natural en el 602 554 6311 602 554 6311 nativos el centro de medicina natural palmira buga cerrito santandés de grichao y la ruta del frente de la milagrosa que haya nativos vaya nativos y pida el ruby pie o pídalo a domicilio el ruby pie de nativos ya tenemos contacto con los líderes de la protesta de la protesta de viaje que viene la muestra porque han decidido hoy bloquear la salida para el aeropuerto obviamente pues sabemos por qué pero la comunidad quiere escuchar qué le están pidiendo y qué le han dicho las autoridades de este momento a las agencias de viaje de todo Colombia que hoy está una puerta de quebrar de cerrar porque nadie le responde por el dinero invertido en muchos muchos puestos que le compraron a aviones de chivo a Colombia ahí, ahí, ahí Tropicana no descansa no para no se detiene junto a ti estamos haciendo algo diferente con la radio por los peluditos y la gente dile a todos yo escucho con orgullo la emisora más bacana la tercera noticia la tercera noticia la presentamos a nombre de Sin Dolor Ya recuerde que Sin Dolor Ya un abrazo un abrazo para el doctor Santiago excelente persona para todos los que están allí le dan una solución efectiva al dolor en músculos tendones discos herreados dolor de cuello siática lumbago escoliosis estrés valoración más primera terapia ecografía y diagnóstico profesional todo en una sola cita con el 20% de descuento en este whatsapp 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 bestia whatsapp 315-620-0704 escríbales ya 315-620-0704 para que le den una solución a ese dolor Sin Dolor Ya se llama una amiga fue allá que estaba más descobalada que rinde bicicleta en hueco y la organizaron una terapia espectacular la que hay allí en Sin Dolor Ya estaba descobalada 315-620-0704 que presenta esta tercera noticia sabías que Pocahontas existió ¿no? ¿en serio? la hija del rey Pocahontas ella nació la hija de Pocahontas una cosa particular es que Pocahontas nació en Londres en 1595 y falleció un 21 de marzo del 16-17 1617 esta era una nativa americana del siglo XB palito palito XB palito palito o sea 17 XB palito palito ¿por qué no pueden 17? no porque es que se llaman números romanos ah sí yo escribí un romano para nada para nada para nada y los números y los números franceses y los números colombianos y los números italianos entonces haría siglo XVII eso además de ser la hija mayor del jefe Pohotam 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 Pohatam jefe de la confederación de Virginia en lenguas esta muchacha de verdad que fue una berraca ¿no? pocahontas una guerrera se hizo una pues tanto que Disney le pone la película Pocahontas que es de muñequitos y también de película en su infancia se conoce poco tan solo que su padre era el jefe de esta tribu y que la madre de ella ¿la madre de qué? de Pocahontas era el grupo tribal Bayaso se llamaba Nononoma Nononoma Huacatapete Batapate y que tras de dar la luz fue expulsada de la tribu y falleció poco tiempo después esa época junta que era llamada de la agrupación Nononoma Montamaquite Cámbiate al flow ahorrando con Movistar prepago todo en uno ultra activa un paquete de 25 mil pesos por 30 días y recibe 16 gigas por redes sociales ilimitadas 50% más de datos para TikTok YouTube y 200 minutos internacionales ¿Quieres más flow? Cámbiate ya en tu tienda más cercana de Movistar.co aplica términos y condiciones esto ya está firmado no hay tutía que valga ni siquiera hace un proyecto de ley lo tenían calladito y tenga es un decreto oficial le van a cobrar a toda persona o empresario que use el espacio público de la ciudad con fines lucrativos yo estuve leyendo aquí hoy saben muchos póngale cuidado págale págale cuidado págale bolas ¿Cómo funcionará el cobro por uso del espacio público será una realidad mi querido amigo paren bolas la alcaldía de Cali confirmó el decreto con el que espera cobrarle a toda persona o empresario hasta su papá que use el espacio público de la ciudad con fines lucrativos pero ya leí un poquito y póngale cuidado sigan viendo estos recursos se recaudarán en el fondo de espacio público sí cómo no espacio público para para seguir para el mío sigan viendo y se destinará a la compra mantenimiento y adecuación de los mismos espacios siendo priorizada así como no las áreas que requieran una intervención urgente qué bonito sigan bien algunas de las actividades paren bolas sigan bien algunas de las actividades económicas que tendrán que efectuar el paganini serán ecoturismo no no pasa en serio sigan bien decreativas y deportivas módulos y kioscos de venta ballet parking oiga filmaciones audiovisuales o sea que cuando no llegue hola 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 soy aquí en el menumento sigan bien afortunadamente mi sola ola no lo hago en el es como tiene un puesto en la calle sigan bien vehículos gastronómicos o sea los fructú ¿cómo se llama eso? sí fructú eso fructú 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 no no significa de perro simplemente carro de comida sí lo que sea publicidad en mobiliario urbano ¿cómo así? o sea los carros vayan los carros vayas carros vayas también vamos a salir a la calle pues es una locura y ya está firmado entonces ¿el gobierno? el de aquí el de Cali el decreto del gobierno de Bogotá ya no le hablan por eso mismo le mochó mi petrol la fija el decreto también establece que el incumplimiento por parte de los particulares dará lugar a la suspensión inmediata de la actividad además de que estos podrían incurrir en sanciones administrativas o incluso a poder hacer sus judiciales como quien dice vamos a ir a estrenar esa cárcel que va a ser Janger sigan viendo papi poner un dume usted compraba estéreo o tropicana poner un dume en un andén sigan viendo no papi estamos llevados palabra estamos ahí sí como dice el dicho estamos cagados con el agua pero qué pasó si diga que por lo menos hasta el momento no han dicho nada los vendedores de cine y los de arepas pero como dice me preocupa mucho sigan viendo Ricardo José Castro que le estoy escribiendo que no esconden el tema el director del departamento de planación de Cali ya se comienzan a tirar la pelota perdóname pero estamos llevados del carajo abro comillas estamos montando el plan de trabajo ya que el decreto está amarrado a expedir unas guías que aterrizan los procedimientos para las autorizaciones de los espacios y los cobros en eso hemos ido avanzando uy que avanzamenta no sigan viendo no 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 señoras y señores el P.O.T. el 2014 siempre lo habló querían acobrar al espacio público al que lo usara para fines lucrativos 2014 pero 9 años después es que apenas se va a empezar a implementar para este aprovechamiento económico del espacio público se van a emitir permisos de corto plazo adivine de cuánto de 1 a 5 años o sea usted no podrá ser siempre dueño de ese espacio como ha pasado y después de estar acreditado como ha sido es una cosa de sin palabras perdóneme pero esto no esto no lo podemos permitir nosotros los caleños no mucha gente que trabaja con eventos esporádicos y toda la cosa entonces no se va a poder parar uno el día que la tía me diga el día que la tía me diga don Tito ponga ahí su dume hágame uno la ola entonces le toca pagar a ellos me toca pagar a mí por ese espacio sigan bien ¿sabe que lo más triste? que el gremio de los establecimientos de comercio estuvieron de acuerdo incluso pidieron que la administración refuerce su personal para que pueda hacer un control efectivo y asegurarse de que todos paguen sigan bien ah esto de verdad si nos deja sin palabras que acodrees con 1340 establecimientos de comercio don Banny Prado nos gustaría hablar contigo tú estás de acuerdo que le cobren al que se hace afuera de tu local Banny o afuera de los locales él dice porque ya damos declaraciones a otros medios eso es tirar más a la gente a la delincuencia total hombre un papá no se va a acostar total no estoy disculpando pero un papá no se va a acostar con dos con dos dos o tres pollitos gritándole de hambre cuando tenía un puestito no ole ¿cuánta gente tiene un parlante y se gana la vida con un parlante perifoneando en un berraco chuzo es verdad para ganarse 30 o 40 mil por una hora o dos horas y eso porque a veces a monedas de la gente el que canta no va a cantar no va a joder respetado ¿a quién va a llamar? a Branny Prado ¿qué dice que es el director de acodres y que está de acuerdo eso no contestan hombre sigan viendo póngale fe que conteste hombre y que le explique a la gente porque aquí está quedando como si los están en el mundo de comercio hayan estado de acuerdo o tirarle el logo a la gente contestó no tiene no ha contestado Brownie 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 Vendedores ambulantes Dice Ahora pagar impuestos Dígale Según dice el alcalde A pagar es por impuesto No es cierto Las muchachas de la esquina Lo tienen ahora bien jodido Ahora pagarán impuestos a otro grupo de bandidos A pagar es por visitar a las muchachas de cuando se llegue de la 20 y vaya a solicitar el servicio ¿con impuesto o sin impuesto? Ahora si se tuviera un presidente como el presidente del cambio o la vicepresidenta que tanto habla del pueblo que estaba aquí que la otra vez le vimos un video donde decía a mí me parece yo me siento mal cuando llego a una camioneta blindada porque eso es como restregarle las cosas a los pobres que pesar pero yo en fin anda en el helicóptero ella debería decir si ella escucha a la emisora o escucha noticias decir ¿cómo va a ser este alcalde eso? Soy la vicepresidenta Brian prende el helicóptero que voy para la alcaldía de Carlos a ver qué es lo que está moviendo ese señor de la gente de la calle al pueblo hay donde deben los líderes o Petro diría venga ¿qué es lo que está pasando? llámenme a ese maricón digo a ese huevón del alcalde de Cali me lo traen para acá ¿qué es lo que va a hacer? ahí es donde se ve el líder a ver don yo espero que el líder del cambio que es Gustavo Petro o la vicepresidenta venga y le prete los tornillos al alcalde de Cali ahora la famosa ley la famosa ley para emparadas ¿cuál es ese amor? la que le hicieron a la señora cuando le botaron las emparadas y toda la vaina que hubo manifestaciones y de todo y dijeron que había derecho para que el vendedor ambulante vendiera lo suyo entonces que la ley de empanadas también se la van a saltar pues por encima ¿qué? se llama alineamientos generales para la formulación de la política pública de los medores informales la famosa ley de empanadas que dignificaba a el colombiano que quería tener su mínimo vital a través de la venta ambulante porque un medidor ambulante no se llena de plata a duras penas hace para sobrevivir y más como está la situación pues amigos y amigas a mí me pone de verdad cabezón más a mí también porque más nosotros me siento como idiota útil de la alcaldía cuando nos buscaron como líder para mucha gente líder para otros un par de aparecidos que hablamos por la radio pero líder de opinión y más que uno manejamos en el centro y me sentó un funcionario público de la alcaldía a la cara y me prometió que eso de la caracterización de los vendedores ambulantes no era para esta miercolada que están haciendo yo le dije todos los vendedores del centro tienen miedo porque todo el calde que se ha puesto a caracterizar que es caracterizar arrimar puesto por puesto nombre profesión estrato es para beneficiar a los vendedores para que no sean nuevos a usurpar el espacio y ya decir ese es su pedazo mi papá tiene la calcomanía en el puesto de venta de civics dice caracterizado y nos pusimos a decirle a la gente no muchachos ya hablamos con el funcionario y nos creyeron palabra mal palabra menos quiere decir que está censado si pero entonces hacen caracterización y luego sacan este decreto entonces era para eso no 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 pero perdóname 30 mil vendedores perdóname donde haya plata para estar pellizcando ahí está no sin palabras perdóname pero aquí si está haciendo aquí está haciendo el propio el propio muerto de hambre que vaya a poder a voltear a la gente que se gana hoy por hoy un berraco un berraco sancocho para poder llevarle a la familia con un berraco parlante y le pongo a uno de esos ese señor tigre un señor ya de edad que ese señor no le va a dar trabajo a nadie y él anda con su carrito arrastrándolo con un berraco bafle y donde le dan donde le dan la oportunidad se para a perifonear para que le den 20 o 30 mil post por una berraca o dos horas no 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 me parece muy muerto de hambre pues vamos a llamar al director de Alcobres escuchemos a ver porque ya lo llamamos a contestar Brandi Brandi Prado dice que él está de acuerdo con que le cobren los vendedores porque representa que nos conteste pues Brandi Prado pues que nos conteste 1300 comerciantes de negocios establecimientos de comercio collón collón no tío no digas si no quiere estar ocupado don Brandi ahora la gente de Alcobres le echa la culpa que solamente no están yendo a comer no es que la gente no está yendo a comer como se lo dije se lo dije a uno de los candidatos de la alcaldía de esta alcaldía que viene se lo dije muy claramente la gente no está yendo a comer es porque le da miedo que lo vayan a robar eso es así de sencillo no contestaba a Omni Prado no contestaba nueve de la mañana seis minutos antes de que nos cobre el impuesto tropical la cámara está tomando Alberto esa cara de serio me encanta líder Tito Alcalde Tito Alcalde Miguel gana Tulio a Chontico juntos antes de que nos llegue la alcaldía a cobrar aprovecha antes de que nos lleguen a cobrar estamos vacunando gratis cachorritos contra el moquillo y la parvovirosis ya terminamos en San Luis 2 ahora vamos para Calimío Norte Calimío Norte así que pendiente la gente de Calimío Norte y aledañamientos para que coja su perrito lo saque nos los lleve y nuestro veterinario le va a vacunar gratis ¿sabe cuánto es la vacuna? ¿cuánto? 80 100 120 hoy la estamos regalando totalmente gratis la vacuna contra el moquillo la parvo y otra enfermedades a los cachorros y cachorras que hay donde se vacuna la pupi vamos a vacunarlos de la adrenoverosis ¿qué? la adrenoverosis ¿qué es eso tío? los ladrones del consejo todo eso dale pues Tito bueno antes de que nos cobren porque si no le pongo un poema ahí no 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 amigo rápido Tito antes de que a usted le cobren porque a usted se le levante el muñeco le tenemos la solución el full 7 mi querido amigo un producto espectacular para que usted quede bien para que usted no le tengo que decir me tapo ni nada de eso para que usted a ella la haga mejor dicho sentir como una verdadera reina y usted también mi querida amiga también porque eso va de parte y parte el full 7 dos frascos del full 7 más el anillo vibrador por solo 79 lucitas ¿para qué sirve el full 7? para que usted se ponga grosero grosera así es no dice a ver de traigo sexualmente habla no sea así que hay vaca muerta sino que sea como el consejo de Cali comiendo por todos lados exactamente y vigoroso el full 7 no te da contraindicaciones está autorizado por el invima no te da taquicardia lo puedes mezclar con alcohol si te chupaste los traguitos promoción dos full 7 y un anillo vibrador el anillo te lo pones en la base del tórtolo vibra el tórtolo vibra el nido vibra el mundo entero dos full 7 y el tórtolo vibrador por 79 lucas en este guasá eso para que muerda como perro sin bozal en el 1313 3398787 se lo repito amigo para que no diga que se lo di muy rápido 313 3398787 el full 7 más el anillo vibrador por solo 79 al guasá bestia 313 33987 bien puede amigo troticana remisora diferente que ayuda a los perúdicos y a la gente troticana troticana remisora diferente troticana que ayuda a los perúdicos y a la gente troticana troticana remisora diferente que ayuda a los perúdicos que ayuda a los perúdicos y a la gente troticana troticana remisora diferente troticana que ayuda a los perúdicos y a la gente troticana troticana remisora diferente que ayuda a los perúdicos que ayuda a los perúdicos troticana 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 no puede tener la carita feita y ser feíto o estar ubicado mal geográficamente y seguir siendo feíto pero si tiene una piel bonita eso se nota eso se nota una piel suavecita una piel bien tratada como la de Juan Carlos bueno como la de Juan Carlos ahí si no le quito el va origen no le quito méritos la razón no le quita mérito ni la razón tiene la piel suavecita yo la sentí aquí en la espalda es que estábamos jugando a los encostalados y me tocaba le sintió el resueño el resueño pero lamentablemente con esto de la contaminación el estrés cambios hormonales rayos solares maquillaje pues afectan negativamente nuestra piel y te vamos a contar una excelente noticia en origen centro de bienestar natural te ofrecen esos cuidados extras que necesitas con la terapia restructurante facial personalizada con aparatología de última tecnología y productos adecuados a las características de tu cutis brindando así la suavidad a la piel regula el pH nivela la producción de grasa retrasa el envejecimiento y la aparición de arrugas elimina acné y puntos negros asigna tu cita y reclama un descuento especial en el 602-896-5212 602-896-5212 cuida tu piel con origen 602-896-5212 Berto dirías de pedir en origen el producto para que como vos estás empejeciendo tan rápido para que no mira que antes por eso como lo estoy utilizando por eso se me ha ido como deteniendo lo estás utilizando si claro lo estoy utilizando muy bueno pero lo compró pirata porque el que es sirve el que es bueno sirve la arena original la arena la arena es bueno es que no no es ningún producto el proceso que hacen pues allá 9 de la mañana 11 minutos del 901 que está flotando en el caño frente hombre masculino CNI cuerpo sin identificar dice el astagra autoritario tito está dando escalambres con un cable pelado la cara es lo que es malo Gracias. ¡Gana, gente, Tropicana! ¡Tropicana! ¡Ganisora diferente! ¡Tropicana! ¡Que ayuda a los peruistas! ¡Gana, gente, Tropicana! ¡Tropicana! ¡Ganisora diferente! ¡Prede Tigo a esta hora por Tropicana, la más bacana! Recuerde que se puede pasar a Tigo, a prepago Tigo y recibir siempre en su paquete de 30 días por 16 mil pesos 12 gigas WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados. Visita un punto Tigo, tu mejor red móvil, oferta válida hasta el 31 de marzo de 2023 según cobertura e intensidad de la señal, término y condiciones en tigo.co ¡No me pierdan hoy Los Durísimos! Que hoy vamos a rendir homenaje a uno de los más grandes de la salsa ¡Sí, quién! El hombre de la cartera, el hombre del señor sereno, el hombre de... ¡El judío maravilloso! El judío maravilloso, sí, señor. Vamos a estar rindiendo. ¡Larry Jaro! Bien chévere hoy. El judío maravilloso en Los Durísimos. Desde las 2 de la tarde, canciones como, por ejemplo, El Paso de Encarnación, Guasaguasa, Jauey. ¡Guasaguasa! ¡Ya verá! ¡Los Durísimos! ¡Los Pincana! Bueno, señoras y señores, 9-13 minutos. Mañana sale de nuevo nuestra paridera de cada 4 meses. ¿Mañana ya? Ahí recibió ya el correo de los jefes, pendientes, directores. Mañana sale el resultado de la encuesta de radio en todas las ciudades. No, o sea, esa joda, ¿no? No, tío, en serio, que es cada 4 meses. ¡Ego me pongo! A ver, ¿cómo me pongo? La gente dirá que por qué, es que dejo de prender nuestros contratos, el equipo, todo lo que hacemos. Otra bestia. Y ahora que nos van a corrar impuestos, ahora ni modo, que nos hacen... A partir de ahora, el tipo que pensábamos, si sale la encuesta y no nos va bien y no continuamos, pues podemos vender publicidad en la calle. Pero esa era la idea. ¿A la idea? El plan B era la piratería con mi... Yo pensaba coger la paloma y montarle el dummy. ¡Chimba! Y con ella voy para arriba. A ver, se vende la olla, pita la hora, saque, la saque, la saque. Yo también lo mismo, porque es que es un público muy diferente. Yo tengo mis dos cabinas de 15 pulgadas recién para estrenar con dos micros inalámbricos para ponerlo en cualquier negocio que me diga. Mejoras que las mías. Pues no sé si mejores, pero más nuevos, por lo menos. ¿Tú se pidan? Si la encuesta jale regulimbis, ¿pa' dónde pega? No, yo sí me pongo Holyfans. Me tengo oído de Holyfans. ¡Pero te pegas! ¡No me pongo a las terras! ¡Pero también van a cojar a eso, tía! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Yo me voy a revisar con otro nombre y otra cédula y otra cosa que ya tengo todo listo. Esto es comer gente. Lo voy a hacer con la cédula de mi abuela, que ya falleció, después descanse, para que le cobren a ella, en el más allá. Y me voy de Holyfans, también voy a colocar una iglesia. ¿Una iglesia? Es una iglesia, vamos a colocar una iglesia, se llama Iglesia Ven a Rezar. ¡Ah, qué bueno! Así estoy yo también, ¿qué punto le has enviado yo a ti? No, pero ustedes... Mis primeros pesitos. Ahora es del divino miembro. Ya con Madrid cuadramos qué días van a ser y vamos a traer un pocotón de gente. ¡Ah, te va a llevar a Madrid de coach! ¡El de coach! Y si no me pongo a vender almuercitos y cositas... ¡No, pero es que está cobrando, tía, por todo! Al frente de la Zerolandia, ¿no? No, 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 no. No, tía, no hay impuestos. No, hago lo que hacen todos los vendedores de boletas piratas. Pongo a mis nietos que me guarden la boletería para la vuelta. ¡Ah, bueno, bueno! ¿Es que la puedo o la concurrera? Eso, allá tienen gola de almuerzo. Yo vengo acá y vendo. Bueno, aquí el almuercito... ¿Ya le traigo? Usted viene para la zona así. No compre, no compre ahí. Venga, 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 venga. Venga, le digo, venga, le digo. Venga, le digo. Me llevo a la vuelta. Aquí es más económico. Gran y con dos bolsas de aguapanela. Venga. En serio, tía, me va a hacer ese reto, tía, por los peluditos. Tía, no, me va a caer. Vendo otras cosas, yo la dejo vender ahí. Esa misma cara hacían ahí en Macaco a el señor de afuera. Macaco no, Macao, tío. Macao, y vea, lo dejaron trabajar. ¡Macao! Venga, escucha, eres para perritos, porque hay gente que... No, yo no quiero comender nada de perro, porque ese es metérsele ahí a usted. Voy a vender rellena. Bueno, 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 sí. ¿Es rellena de coco? ¿Coco? ¿De la fruta? No, este coco ya va a marrano, te van a matar. ¡Claro! Tía, pues me hiciste dar hambre. ¡Ay, sí, mi cielo! ¡Hambrecito! Oye, ni más han vuelto a tener detalle China Kirin con nosotros temprano. ¡Ay, verdad es! Una comidita en la mañana de desayunito. Yo sí. Ahí yo debo desayunito. ¿Qué tal de mañana llega el desayuno a las 7 de la mañana? ¿Sabes qué es lo más tremendo? Que de las 7 pregunté qué había de desayuno y nunca me dijeron. ¿En China Kirin? No, en el otro sitio. ¡Ah, en aquel! De aquí salgo para la esquina a desayunar. No, no, no. Uy, deberíamos de ir a desayunar como ya que fuimos a los huevitos. Lo que pasa es que el domiciliario se le quedó... Oiga, pero qué cuento. Va a disculpar ya otra vez. Échelo. Vendiendo en el punto, en el punto. Arrime ahí, puente de la América. Échelo, échelo. Si usted me dice a mí, hay desayunos, yo tengo mi taxista... ¡Ah, dígale, mándelo, mándelo! ¡No, ya qué! ¡Le he hecho doble huevo! ¡No, ya qué! ¡Le he hecho cuajadita! ¡Le meta cuatro huevos! ¡Hombre, ya qué! Ya hablamos de desayunos. Jefe, ¿cómo está? Buenos días. Llegaron los huevos, vea. Llegó el mono, llegó el mono. Llegó el desayuno, vea. Llegó el mono. Llegó el mono del desayuno, que entre con el desayuno. Cuando viene esa encuesta de la radio, en pena asomarse a presionar. ¿Cómo no trabaja así? Y qué buena suerte, le dijo. No, le hizo así. Le hizo en el cuello, es que... No tiene necesidad de decir eso, porque es que en la cámara vio todo. Ante las cámaras vieron que vino el jefe a decir, bueno, mañana le la encuesta. No, no, le digo es que, bueno, éxito en el próximo trabajo. Bueno. Mira tu caja de horro, chino, más bien. Yo, al menos yo tengo mi motico. Yo siento que mañana China Kirin a las 7 de la mañana nos va a llegar un arroz de esos mixtos. Yo siento que China Kirin nos va a dar mañana de esos. Bueno, ¿el arroz cuál para qué quiere usted, tía? Yo quiero el que tiene montañero y que tiene huevito encima, como la tortilla. Yo quiero el arroz vendeora ambulante. ¿Cuál es ese? No, pues, a ver. Se llama arroz apretado, porque lo van a apretar. Es el arroz que viene con todos sus ingredientes espectaculares. Por ejemplo, el arroz chino, venga familiar, las cajas para las 7 personas. El mudo también quiere. ¿Cuál mudo? Madryn. Ah, Madryn, Madryn. Bueno, de hecho, amigos, amigas. ¿El arroz chino que tiene chimbo? ¿Qué? ¿El arroz chino de chimbo? ¿El arroz chino de chimbo? ¡No! ¡De cinco! ¡De cinco! Ese es el arroz criollo. Viene con pollo, chuleta, papa, picadita, lechuga picada, verdura, raíces chinas. ¿Un arroz de cuca? ¿De qué? Un arroz de cuca. ¿De cuca? ¡No! ¡De coca! ¡Que lo pongan en la boca! Ah, no, sí. Usted verá que dónde lo echa. ¿Dónde lo pide que lo eche? También hay chop suave, que es una vaina bacana. Tiene pollo, cerdo, camarón, coliflor, apio, cebolla, cabezona. Yo quiero el de camarón para mí. Para mí, para un camarón. ¿Quién tiene un arroz chino que venga con tetas? ¿Que venga con qué? Con tetas. Con tetas. ¡No! ¡Chuleta! ¡Chuleta! ¡Claro! El arroz chuleta. En hecho, entre arroba china.quirina y se antoja de todos los menús que estoy en Instagram. Siento que mañana vamos a desayunar a las 7 de la mañana. Arroba china.quirin. Opio a domicilio, su caja de arroz 44445984444498. El mejor arroz de Cali. ¡China, qué lindo! ¡China, qué lindo! Ni bañándome. Ah, Dios. Ni bañándome. Bueno. Se me quita lo sucio que he querido hacer contigo. Bueno. Porque en vez de un beso de buenas noches, me das una noche de buenos besos. ¡Oh! 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 ¡Oye, Alparo, loco! Me encanta. Me encanta tu camisa, bebé. Vea, pues. Creo que combinaría a la perfección con mis sábanas. ¡Ah! ¡Ah! Si tú... Si tú vieras dentro de mí. ¡No! ¡Oh, hombre! Añade micrófono. ¡Eh, hombre! ¡Cámaras! 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 ¿Esto vale, qué? ¿Dos pesos o qué? ¿Me dejan escuchar al niño? ¡Eh, hombre! Si yo fuera un avión... Oiga... ...y tú, mi aeropuerto... ¡Cállate, cajorro! Aterrizaría todos los días... ...en tu exquisito cuerpo... ...en tu exquisito cuerpo... ¡Cállate que... ¡Bienvenido! ¡No me hablen más que el niño estar... ¡Termine, bebé! ¡Bien leído! ¡Bien leído! ¡Oh! ¡Oh! Ese para usted más... ...para que se lo diga al peluche... Ojalá fuera sol... Ojalá fuera sol... ...y me diera todo el día... ...y me diera todo el día... ¡Quisiera ser patata! O papa frita... ...para acompañar... ...ese lomo caracho... ¡Chupapija! ¡Juan, cariño, cariño! ¡Pueno, le ponen aplausos al niño! ¡Bravo! ¡Que el Poema 5! ¡Que el Poema 5! ¡El Poema 5! ¡Pueno, ahorita, ahorita, ahorita! ¡Hombre, que estamos en...! ¡Oh! ¡Juan Carlos, yo me metímo! Juan Carlos, el E.T. el 5... ¿El Poema 5? ¡Puema 5! ¡Oh, ahora, 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 ahora! ¡Vamos a las calles de Cali! ¿Qué pasa, tranca? ¡Asquerosas, trancas, asquerosas! ¿Dónde? Ya tenemos contacto con uno de los líderes... ¡Oh! ¡Protesta hoy! ¡Oh! ¡Paso de comercio hacia el airport! ¡Sigan viendo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, buenos días! Ya, pues, abajo de mi casa colocamos alimento para los gatos. Entonces, ella llegó un día... No sabemos si le dije que estaba quemada o qué, porque llegó toda pelada, pelada totalmente. Y ya en diciembre empezó a subirse por la cuestión de la pólvora, entonces ya se fue quedando allí, allí... ¡Tropicana, buenos días, tía! ¿Cómo ve ese muchacho ahí, vea? ¿Cómo llega la cría? ¡Tropicana! Sigue pasando por toda parte de mi cielo. Ayer también vi un señor con tres niños en la moto. Pecado, claro que sí, mi amor. Las nuevas voces de la radio. Tropicana, buenas. Chachos, comentario, hay una opinión. Y no es por la mala, porque yo no le llevo la mala a nadie. Pero eso lo calentaron, bueno, los venezolanos, socios que montan unos negocios muy grandes. Tienen los separadores, nuevos postes, entonces, el gobierno se la pilló, ¿cómo así? No pagan nada, papi, eso hay que cobrar. Entonces, calentaron al caleño. Lastimosamente, hay mucha gente que sí no respeta el espacio público, pero hoy se han afectado los que sí lo respetan, papi. Sí, pero venirían de mantener como lo que va a pasar o como lo que ha manejado lo de las tarjetas de crédito, los pensionados, o este tema, que empiece a aplicar a partir de. Y no que no afecte a los que ya tienen un proceso o que ya llevan un tiempo, como el papá de John Ale. Y mi papá que lleva hace 80.000 años ahí en esa esquina. A ver, son gente que... Por ejemplo, tu papá se convierte en un... En una necesidad de la gente de ahí, porque a esa hora... ¿Dónde desayunan? Pues donde don Rafico, mira, vaya por su arepita. Y es más, no solamente es un vendedor más, es un servicio público. Cuando yo era mensajero que arrimaba bicicleta, de pronto tenía que subir el precio porque subía el queso, el maíz o lo que sea. O sea, pero con miedo, lo escuché decirle al cliente, pero subió 200 pesitos, ¿oyó? Ay, pero si es que está más caro el queso. Entonces, imagínese ahora que yo tenga que escuchar que él diga, me toca subirle 500 a la arepita porque es que nos van a cobrar impuesto. La gente va a comerse su arepa. Una cosa que me gusta de lo que papá vende, que pronto no es primera necesidad. Pero hay gente tan humilde, tía, y oyente, oyente, que dice, ve que es que hay una serie en Netflix. No le alcanza los 30 lucas que vale el Netflix, ¿me entiendes? O 30 lucas mensuales o 30 mil pesos en otra cosa. O gente que va a poner música pero no tiene cómo pagar YouTube Premium. Porque quién se aguanta ese YouTube con esa comercializamenta que ya interrumpe las canciones en la mitad para meterle un comercial. Eso no lo aguanta a nadie para colocar música de una casa a una fiesta. Entonces, mi papá le vende el USB o la serie en 2 mil pesos para que no pague los 30 mil mensuales. Entonces, hasta en eso, ¿me entiendes? Esa gente del pueblo que vende en la calle, lo que es donde pueblo, le vende a su mismo pueblo. Es la verdad. Que habrá mucha gente que dice que están de acuerdo o hasta los mismos manes que tienen sus negocios y sus locales dirán, estamos de acuerdo que esto pase. A ver, una cosa muy diferente es que ya la gente esté organizada con sus ventas ambulantes por la 13, por la 14, por la séptima, por la octava. Y otra cosa es que realmente hay zonas en donde ya no dejaron ni siquiera el paso. O sea, hay zonas en donde ya lamentablemente no se pueden encaminar. Como cuando llega diciembre. Bueno, diciembre, tía, es diciembre. No, lo colocaron de todo el año como si estuvieran en diciembre. Exactamente, se quedó así. Pero y los vendedores de la vieja escuela, de la vieja época. O sea, yo digo, esta gente no la van a tener en cuenta. Dígame, mire, mi papá, por ejemplo, era una persona que hace muchos años vendía. Yo me acuerdo que me decía, se vendía no sé cuántas libras al día de maíz, que eran 100, 200. Hoy no se vende ni la mitad. Igual que mi papá. Papá, un sí valía 10 mil pesos. Hoy valen mil. Pero tu papá tiene una cosa en contra. ¿Qué, tía? La tecnología. Dígame. O sea, el papá de Rafa vende alimento y nunca va a pasar de moda. Tu papá tiende a que desmejore más el tema porque la tecnología va quitando cosas. De pronto en la película, en la música no. Porque todavía usted ve el carro con el cosito USB. USB. Todavía por ahí se puede saber mi viejo. Pero en cuestión de película, paulatinamente. Pero ya la vendemos en memoria, tía, también las películas. Ah, bueno. Y el videíto también se mete. Porque la tecnología te va sacando, ¿no? Te va sacando, digo yo, ¿no? Sí, de verdad, estamos muy preocupados. Estamos ya, la gente a Codred no está hablando que Brandi Prado no ha podido atendernos porque Brandi es uno de los protagonistas de esta noticia. ¡Coyol! A Codred dice que está de acuerdo con que le cobre a todos los vendeores. Otra cosa. Asílo con todo respeto. Le preguntaron a todos los negocios porque nosotros como fundación tenemos dos. En Chimisexta, donde estaba Pavo Pavo, ahí está el restaurante de Júpiter y ahorita en el Puente de la América hay dos. Y afuera de Chimisexta se hacen varios vendedores. Es más, el día de las vacunas, una señora estaba ahí. ¿Usted arrasó con todos esos vendedores? No, tita. Ante la señora que está allí le dijimos, no, acá y más para acá si quiere. ¿No entiende? Porque uno entiende que esa medida está sobreviviendo la señora que vende ahí con cigarrillos y cajitas de chicle. Y el dummy para la vacunación se la íbamos a poner muy cerquita. Y dijo, no, es que me tapa. Si tiene razón. Uno como, no sé, dueño, propietario, no es como el que le llamara esa vuelta, le dice, hey señora, corra para allá que es que aquí vamos a hacer vacunación. Entonces, le preguntaron a todos los negocios de Cali y están de acuerdo con que vayan en contra del vendedor. No, igual si está de acuerdo no lo va a decir así el público. La pregunta es, ¿todos los vendedores de Cali o lo que yo entiendo de la noticia es el centro de Cali? Porque es que, si están hablando de solamente el centro de Cali, yo veo que lo que están es intentando no sé qué hacer. Porque primero, los vendedores ambulantes, que es donde más hay. Sí. Número dos, quieren reactivar el centro de Cali como sea. Bueno, es que por ahí salió la idea de que querían que el centro de Cali fuera 24 horas. Y distrito rumbero. Es que fuera 24 horas. ¿Quieren apostarle a todo en el centro de Cali? Pues sí, a ver, en el centro de Cali hay mucha plata, pero ¿quién es que está diciéndole allí o quién es que está metiendo mano allí para que hay que hacer que el centro de Cali sea más visible? O sea, es un... Qué buen apunte tuvo Rafael ahí porque, sí, el centro de Cali porque sí es una vaina para... Entonces, imagínense, por ejemplo, sitios como donde estaba Alberto, que esas discotecas tienen afuera un poco de gente vendiendo comida o en el mismo Villa Colombia. En ese caso de Villa Colombia hay un poco de vendedor. El señor que lleva, porque me dio mucho pesar ayer que salí un momentico, hace una vueltica, vi un señor como a las 3 de la tarde con un calor, se ha inventado en su motico y traía un carrito acá en madera, pues, y ahí llevaba 5 carritos con motriciclos de los que llevan para los parques a que le alquilaran. Y yo lo miré y me dio como una cosa que vea el viejo, pero buscándose con sus triciclíticos para niños. Ahora, otra cosa, por ejemplo. Por ejemplo, el vendedor que dice, no, yo estoy de acuerdo con esta vuelta. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay tipos de vendedores y hay tipos de comerciantes en el centro. Hay manes en el centro que tienen sus negocios, pagan el piso 5 y no les interesa nada de lo que estemos haciendo. No tienen nada que ver con la calle. Tienen nada que ver. Vende al por mayor. Y esa gente que de pronto está en la esquina ahí intentando vender que el inflador... ¿Le compra a ellos en el quinto piso? Exactamente. Uno. Y número dos, que esa gente no mueve redes, no mueve cadenas de difusión. Y mucha gente de los que vamos a comprar ahí a la carrera es porque tenemos un afán de ir a comprar de pronto una camiseta de 10 rocas. Un par de medias. Un par de medias, Tran. Pero cuando usted va con la carrera, por ejemplo, en el caso mío, que hoy con cuatro, mi esposa y los dos niños... Yo compro gorras ahí. Imagínese, teníamos que ir a buscar los sitios donde vendan al por mayor siempre. Obvio. Porque es que, a ver... Obvio. ¿Sí me entendés? Y eso que las gorras, yo creo que las gorras en todas partes no las venden, ¿no? Eso son sitios especiales. A los espaciales y hay que ir hasta allá, hasta la base. Siempre hay gorra para mí. Por ejemplo, a mí que... Hay un negocio... Hay un negocio que le llama... Hay un negocio. El problema de gafas es cuando va a buscar gafas por los ojotes. Voy a decir una cosa para que... Hay un negocio que le llama tu gorrita a la tecla yo. Se añade para atrás. El decreto lo estoy viendo aquí frente a mis ojos, frente a la pantalla. Dice... Sigan viendo. Toda persona o empresario que use el espacio público de la ciudad. Por eso le digo. Lucrativo. Por eso le digo. Alíste es el sector de la... 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 Alíste es el sector de la batalla acampada allá afuera. El Río Colorado, porque le voy a decir una cosa. Desde la avenida Quinta Oeste, con calle 19 hasta la calle 21, no hay por dónde caminar en los andenes. Y si lo ve, si lo ve, está entiendo en los ambulantes. Pero no está viendo que incluso se está metiendo con la gente que hace en audiovisuales. O sea, si usted, por ejemplo, ocupa un espacio... Necesitamos hablar con él en un hombre. Hay que explicar esa vuelta. Entonces, ahí tiene que pagar. Porque una cosa es lo que diga y otra cosa es allá en la sierva de cemento. Sí, sí, sí. La gente no se va a dejar huevolear. La gente no le va a pagar eso. Olvídese, pues. Y vamos a seguir. ¿En dónde? En el mismo problema de siempre. Venga, Mariana. Le va a tocar a Don Jimmy hacer dos bodegas para meter a gente a la cárcel. Bueno, vea, a las 9 y 29 minutos. Esta sí es la única, vea. Para que usted grabe sin ningún problema todo lo que quiera. Todos los recuerdos. Sí, señor. Los cumpleaños, los grados, todo eso con la cámara tipo GoPro, mi querido amigo. Me acobijo. Sí. Me acobijo. La cámara que usted puede tomar fotos o hacer videos bajo el agua, hasta 30 metros. Sí, por debajo de la cobija para que se acobije. Viene con un cofre hermético para que usted lo adapte, si quiere, a la parte delantera del manubrio de la moto, en el casco. Es una chimba de cámara. Te voy a ponerse la de casco. ¿Qué pasó? No, no, no. Pregunto. Pero no. La cámara tipo GoPro. Y no coger un cepelín y tomar una medicina. Mi sueño. De verdad, mi sueño. Lo va a decir, pero no se va a burlarte de mí, ¿sí? No, 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 no. No nos burlemos. Jamás, maricón. A ver, prometido que no la vamos a burlar. Mira, oh, yo que tengo esa cámara, yo la compré, pero no lo he hecho porque, de verdad, yo sé que ustedes me van a decir. Ah, sí, 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 sí. Pero mi sueño sería, a mí me encanta mucho el agua, ¿me entiendes? Me quiero colocar un gorrito de piscina y ahí adapto con una balaquita la cámara y hago nados y los grabo y los subo a mis redes. ¿Gorro de piscina? Que haría como el gorrito de Kiko, así pues. No, pero además va a buscar gorro de piscina. Ay, en la bodega hay un parasol. ¿Sabes dónde? Que le llegue a la gente del centro comercial y le preste la carpa que se mueva. Un balón de básquet, lo parte a la mitad y... O con la parte de la cabeza del Lumi de Tropicana cuando va a hacer gol. Ya, con el balón de básquet va a quedar como un obispo. Bueno, ya, ya, el teléfono... A mí me parece una falta de respeto, maricón. Ya, ahora sí, ahora sí. El maricón es un bacán. La capa... A mí me parece que no, no va, no va, no va, no va, no va, no va, no va. ¡Noticias! Amigo, ya está porque lo voy a con la de miar. O sea, ¿cómo así? ¿Con el pipí? No, con la base. Miren, el máster nacional puede tener cara de bobo. Puede tener esa pelusa ridícula tenida. Va a terminar la cueva. Él puede tener pura ceja de muñeco ventríloco. ¡Ya! Él puede bailar como resorte, pero resorte oxidado. ¡Ya! Él puede tener... Ya, ya, ya. Estoy defendiendo, máster. Ya, 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 ya. La chola caderona. Ya, 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 gracias, gracias. Listo, pero ahí estuve, máster. En la cámara tipo GoPro la puedes pedir al siguiente número de WhatsApp. 3-107-339-8787-313-339-8787. En la cámara tipo GoPro, para que la pueda agarrar en el casquito. Y le tengo otro dato a mi nombre de la tienda GoPro. La cámara, ¿cómo Mendora Ambulante del Centro va a pagar doble impuesto? Porque la gran mayoría del centro paga a los que manejan la mafia del espacio. ¡Ah, bueno! ¿O quiere que hablemos de eso? Yo por eso se lo dije en la troba hace un momento, mijo. Por eso se lo dije que las muchachas de la esquina lo tienen bien jodido. Pero vení... Porque van a tener que pagar impuestos a otro grupo de bandidos. Pero vení, me asalta una cosa con lo que acabas de decir. Claro, tiene que estar muy bien, yo son tantos saltaderas. Mota, señora. Mota, para vos cobrar impuesto a alguien, ¿significa que vas a tener que tener un carde de contabilidad? Porque ¿cómo le cobras impuesto a alguien sin saber cómo vende? ¿O cuánto vende? ¿O solamente por el solo hecho de declararse como de vendedor ambulante paga el impuesto? O sea, ¿da igual un impuesto para alguien que tenga un metro o diez metros de andén? Porque vos para pagar un impuesto tendrías que tener un carde descontable como para decir, es que yo este mes me vendí esto y pago este impuesto. ¿Cómo van a manejar? ¿Qué te contesta ese perro? ¡No! ¿Quién le diga así? Él tampoco es que sepa mucho. Él está de acuerdo, pero él no sabe cuánto van a cobrar. ¿Entonces está de acuerdo con algo que no sabe? Cuando ellos monten algo para robar, todos estamos de acuerdo. ¿Uno es que llama a Browning? Browning, parado. Ya va a salir en cualquier instante a hablarnos. Ahorita, por la tarde, en cómo atardeció Cali o mañana. Bueno, por favor, que sea un objetivo. Mi querido Berto, llama a Browning Pasto y lo llamas... ¡Browning Pasto, no! ¡Browning, parado! Ah, bueno, bueno, listo. Me quedo callado, llamalo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Compañeros, seguimos a esa hora de la mañana ya. Iker en ese momento está dejando la segunda capa de asfalto. Ya en la primera estuvimos ahí comprimiéndole, estuvimos ahí haciéndole el trabajo. También con compañeros que han decidido venir a ayudarnos, que han decidido también venir a colaborarnos con sus donaciones. Eso está increíble porque muchas de las personas de esta comunidad, de este sector se acercan. Están mirando qué es lo que está pasando. Bueno, esto sí que es bueno para el dolor y se llama la... ¡Abejalina! ¡Ah, eh, Alexander! Tía, es el espectacular veneno de abejas. Para los que no saben, la abejoterapia es una milenaria tradición con la que se sanaban antes las personas dolores. Imposible de sanar con cualquier otro tipo de técnica. Bueno, el problema de la abejoterapia es que era muy doloroso porque era el veneno, pero con la abeja viva picándote en las partes. Entonces, médicos especialistas de nativos le sacaron el veneno a las abejas, le dieron pomada gel, te lo aplicas sobre el dolor, la dermis absorbe y te calma dolores casi instantáneamente. Tía, ¿cómo le consigue un tarro de abejalina gel, por favor? Muy sencillo, coge sus paticas y se da para nativos. Ahí en Palmira, en Buga, en Cerrito, en Santander, en la Rusber, frente a la Milagrosa, quedan nativos. Ahí usted llega y le abre la puerta, que es un vidrio grandote, y dice, por favor, la abejalina. La otra es que puede llamar para que se la manden a la casa. 602-554-6-3-11. 602-554-6-3-11, para que pida la abejalina de nativos. Y también está la sangre de drago, muy buena. Viene directamente de bosques de Putumayo, con iones negativos. Extraordinaria la sangre de drago. Ah, como ayuda a esa sangre de drago. Nativos, 602-554-6-3, hombre. Descúbrete. Estamos en la carrera primera de Darío, con 73. Y nuestro quirófano consultorio veterinario móvil, la patrulla tropicana, está entre Calimío y Petecoy 2 y 3. Nos hicimos ahí toda esa frontera para que todos saquen su cachorro y lo vacunen totalmente garantizado. Esos quirófano no tienen que ser escépticos para que puedan atender a los perritos ahí. ¿Escépticos? ¿Escépticos? Antisépticos, ¿no era? Pues eso que no... Sí, tía, están antiséptizados. Esos que son escépticos para que puedan hacer... ¿Escépticos donde no le pueden? Para que puedan manipular a los perritos. No tienen que meter. Estén fuera de... ¿Cómo se llama? De bacterias y tanto escépticos. Igual se le aplica con los guantes, se le aplica el colen aparte, se levanta el lomito, pimba la vacuna y listo, papá. Breve, se demora 10 segundos, llega a la panadería Gran Pam. Ahí está, tropicana. ¿A quién? Gran Pam. Ah, es que fue lo primero que le... ¡Hola, Inés! Carrera primera, Darío con 73. Carrera primera, Darío con 73. Ahí está, tropicana. Está ahora vacunando gratis los bebés. Vean. Si esto ya lo están haciendo en Bucaramanga... ¿Qué están haciendo, amor? En cualquier momento lo hacen en Cali. ¡Ah, caramba! ¿Qué van a hacer? A partir de hoy, 21 de marzo, en Bucaramanga... ¿Qué están haciendo? ...empezará a circular un nuevo dispositivo electrónico que cazará a los infractores de la ciudad. ¿Cómo? Quienes no tengan la revisión técnico-mecánica y el SOAD al día serán detectados y sancionados en Bucaramanga. No, pero eso... Es un dispositivo móvil. Pero esa ya está bien. El director de tránsito de Bucaramanga, Carlos Enrique Bueno, confirmó que hoy entra en operación el ojo de la movilidad segura, como fue nombrado este dispositivo de fotodetención que recorrerá las calles de la ciudad. Se trata de una cámara que puede instalarse en las motocicletas o vehículos de los agentes de tránsito que tienen la capacidad de analizar las placas de parque automotor que circula a su alrededor y detectar a quienes no tengan... O sea, fotomulta... Fotomulta en móvil. Le digo que esa puede ser la solución para evitarse tanto retén y tanta chimbada de estar peleando los guardas con la gente en la calle, los guardas con la gente que no tiene papeles, los guardas con los... Que le llegue... Es más fácil que le llegue el cariñito a la casa a que le pongan el coso. ¿Qué opinas, John? No, yo estoy de acuerdo con eso. Sin palabras. Yo diría, ¿qué opinas, jefe, no? Bueno, ¿qué opinas? Mandejamos el respeto. Ya vamos a hablar con acción, vaya, también que tenemos para un poco... Pero este tema hay que hablarlo por la tarde, mejor investigarlo. Ya estoy preguntando en Bucaramanga cómo es que va a funcionar. Pregúntale a Richard. Sí, a Richie Amador, vamos a preguntarle al director de Tropic, Bucaramanga. Eso, Bucaramanga. Juan Carlos, ¿cuál es pedorro? No, eh, Juan Carlos, así me dice. Tengo, eh... El poema de Neruda dice así. No, no, ¿cuál es el poema de Neruda? Tenemos acción, vaya, en línea. ¡Ahora, tú, tú! Adiós. Tengo, eh... Paquita, por favor. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Bastante mal. Tenemos una historia de película ocurrida en el barrio Lleras Restrepo. No sé si ya se dieron cuenta de esta tremenda película. Cuéntanos, cuéntanos todo. ¡Ah! Fue en Lleras Restrepo. Lleras Camargo. No, Lleras Restrepo, al oriente de Cali. Ok, ok. Bueno, empecemos por ese caso. Carrera 26L con calle 72 Alma, el barrio Lleras Restrepo. La víctima sería un hombre de 30 años, el cual registra heridas por arma de fuego y fallece dentro de una vivienda. Lo que se conoce ya por medio de declaraciones oficiales por parte de nuestra policía es que a esta persona le habría asesinado un familiar que se ingresó a esta vivienda, al parecer estaban consumiendo licor, disparó contra la persona que lamentablemente falleció y dejó dos personas más lesionadas en el hecho. Al parecer esta persona salió con el arma en la mano corriendo, se vio acorralado por la policía y se suicidó. ¿Qué? ¿Se mató? Una cosa de locos. Uy, no, muy duro. En toda la calle 72 Burro con 26 gatos. A las 6 y 50 de la mañana de ayer, como le dice Acción Valle, Pulpito, estaban chupando. Y en medio del guardo y quién sabe qué más en la cabeza, le disparó a Miguel Ángel Biafara Domínguez. 49 años, maestro de construcción. También en la balacera que dentro de la casa hizo, mata a Juan Camilo Suárez Marín de Buenaventura. Contador público, ahí nadie trabajaba el man. En la Registraduría Nacional. Ay, no digas. Deja 9-10 a José Fabián Ortiz Biafara, hermano de 9-0-1 primero. Y deja 9-10 a Lujariana Biafara. O sea, fue contra una familia total la que este man disparó. Ella quedó herida, está herida. Es una señora que trabaja en la cocina. Pues... Miguel tenía una anotación en antecedentes a uno de los 9-0-1. Y José, uno de los heridos, tenía seis anotaciones. O sea, cuando hablamos de anotaciones es un pasado judicial bastante fuerte. Pues, señoras y señores, el man era un hombre afro. Efectúa los disparos. La policía se protege porque obviamente en la balacera llegó la policía. Llaman refuerzos. El man entra a la casa y ahí es que dispara. Que es el pedazo que no se logra comprender. No, la policía no llegó después de la masacre, hay que decirlo. Sino que al parecer llegó fue, ¿cómo se puede decir? Antes de la masacre. Porque al parecer alguien de los familiares dijo, ve, acá hay un man así, así, asá. No sé qué, no sé cuánto. Venga, policía. Cuando la policía llega, el man aprovecha y mete la casa y empieza a disparar. Resulta de que en la esquina, como dice Pulpito, quedó el tendido, el cuerpo sin vida. Toda la gente encima. Y de ahí para allá, pues, lo que se conoce ya en la investigación es todo lo que dijimos de los nombres. Nadie más ha dicho absolutamente nada. Una de las señoras que habló ante las autoridades estaba totalmente embriagada. Y dijo que todo empezó dentro de la casa cuando Miguel se emberraca por algo, empieza a mentar la madre. Y es donde supuestamente empieza a disparar. Sale a la esquina, cae, hospital Carlos Holmes se los llevan. Y pues, señoras y señores, dice que el man quedó herido. No se quitó la vida. O sea, de verdad es una cosa impresionante, mi querido Pulpito. Y seguimos averiguando porque a ese cuento le falta un pedo. Ahora, la pregunta es... No, 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 dame un segundo pulpo, por Dios, Ana. La pregunta es, amor, ¿quién vio que se quitó la vida? La verdad que lo deón tirado allí, pero la herida no le quitó la vida. Pero eso tiene que empezar todo el mundo a hablar, ¿me entiende? Pero oficialmente el informe que tenemos de nuestra fuente fidedigna es lo que acabamos de decir. Hasta ahí se sabe. Creámosle la autoridad, pero es muy raro el tema. Ahora sí, mi querido Crustáceo. Bueno, mi queridísimo a ti, Inés. Pero lo que dice la policía en declaraciones que dio esta mañana es que esta persona había iniciado toda esta discusión por un tema de una herencia que no lo ingresaban en la herencia. Entonces fue por eso, sería eso, que causó toda esta tragedia. El problema, el problema mental es en tema de persecución, tenía delirios de persecución, también dicen los nasclegados. El problema de eso de la herencia es que, bueno, la gente hereda lo que se gana, ¿no? Dicen que el herido no fue el que disparó, que el que perdió la vida y fue dentro de la casa que se quita la vida. Esa otra versión es el señor Miguel, el primero que dijimos, el maestro de construcción. Él fue el que mata y luego se mata, se quita la vida. Sino que en el tema de herencias, las cosas se ganan, ¿no? O no se obligan, eso es una vaina de corazón. Si usted fue una persona que merece lo que la persona que se va a morir se debe llevar, se gana, ¿no? Hay familias que le dejan a otras personas en vez de su familia por eso. Eso, porque hay gente que ha estado más pendiente de usted y usted viene aquí a reclamar de patanes por algo, no le dejaron nada, ¿cierto, papi? Si usted fuera a heredar algo a la gente tropicana, ¿a quién no le darían ni miércoles? ¡Siga, Pulpito, por favor! Amigos de Tropicana, les cogimos los otros hechos de homicidio registrados el día de hoy. No, pa' qué malla con esa película, pa' no, papi. No, estará muy papi. Pero no, pero siga, 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 siga. El otro hecho se registró exactamente en la calle 123 con carrera 28B del barrio Potreo Grande. La víctima se lleva a un hombre de 17 años, el cual registraría su arma de fuego y fallece en el lugar de los hechos de amigos de Tropicana. Tenemos un hecho de un homicidio en la carrera 41A con calle 8A Oeste del barrio Siloé, Polideportivo de la Estrella, el amigo Ráfico que conoce para allá. Sí, ¿qué pasó? Repórtero, el homicidio de una persona 41A con octavos de este ráfico, ¿eso es cerca de la estrella, cierto? Sí, señor, por ahí. Es cerca de la estrella, ahí es. Exactamente. Bueno, la víctima es un hombre de 20 años, el cual registraría su arma de fuego y fallece en el puesto de salud de Siloé, amigos de Tropicana. Ustedes se dieron cuenta, vieron lo del sujeto que masajeaba en el día de ayer en Valle del Lí. ¿Pero ese fue el de la peleota esa? ¿O ese es otro? No, no, no. No, este es otro. Me puse, pito. Complementamos, el de la estrella se llamaba Brian David Ocampo. Tenía anotaciones en calidad de indiciado por el delito de hurto menor cuantía, al que mataron en la estrella, en Comuna 20 de Santiago de Cali, el día 20 a las 7 y 20 de la noche, o sea, anoche. Ahora sí, Pulpito, siga, siga. Siga, 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 siga. Bueno, en el caso de Lili, sería en la carrera 98 con calle 45, el padecero de una persona, pues le estaba mostrando sus partes íntimas a unas femeninas. Ay, 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 pero la han cogido ya. La comunidad nos sorprendió y le dieron un pequeño masaje. Bueno, bastante le dieron. Imagínense esta persona. ¿Y lo identificaron y todo o qué? Claro, esta persona fue trasladada por la patrulla y todo porque, pues, imagínense la comunidad misma lo sorprendió. No, pues claro. Por ahí está el video, ahorita se los comparto a los amigos de Tropicana, me salió ráfico. ¿Te acuerdas de la persona que se ha caído en una casa en Villa Colombia? ¿Qué, qué, qué? Digo la noticia que una persona se ha caído en una escalera de una casa en Villa Colombia. No recuerdo. Que estaba, no sé si embriagado, no hay tantas noticias que acá tiramos. Bueno, en el reporte de las personas que perdió la vida, duró, desde el 10 de marzo fue esa noticia hasta ayer, perdió la vida. Murió el día, señor. Qué pesado. ¿Intentaron, intentaron? Sí, señor. Se cayó de la altura. Se llamaba Gustavo Villada, señor. Que pesado. Que pesado. Que pesado, entonces, a mí Dios. Bueno, amigos de Tropicana, ahí les confirmo sobre esta situación ahí en el canal de aguas de a la altura de Charco Azul. Bueno. Calle 73, carrera 22. Calle 73, carrera 22, a la altura de la bomba de Charco Azul, reportan el hallazgo de un cuerpo sin vida. En estos momentos se encuentran ahí procediendo para poder sacar el cuerpo, amigos de Tropicana. Se encuentran ahí el personal de policía, igualmente el personal de CTI, tratando ya de sacar el cuerpo para iniciar todo el proceso. Calle 73, carrera 22, frente a la bomba de Charco Azul. De hecho, relevantes en días anteriores, amigos de Tropicana. Tenemos una situación ocurrida el día sábado. El día sábado, reportan un sujeto a bordo de una motocicleta Yamaha Krypton de placas Juan, Juan, Oscar, 21, Faro. Al parecer, estas personas iban a bordo de esta motocicleta Krypton cometida en hurto en el sector de Calixto. Y pues rápidamente de la comunidad también les dio una pequeña masa. Entre ellos había una femenina, ¿no? Una femenina. ¿Ah, sí? ¿Y le pegaron la hielo? ¿Le pegaron? Le jalaron el pelo un poquito. Una jaladita, ok, ok. ¿Cómo dices? Sí, sí, es que es un tema complicado. Bueno, un abrazo a mi muñeco. Gracias por toda la información de verdad. Como siempre, Acción Valle, Dios te bendiga. Honor, unión y servicio. Muchas gracias. Por acá me llega un dato importante y vos vas a acercar. ¿De qué, tía? Mota. Señora. Y ojitos. No es que nos faltó también la balacera de Bonilla Aragón. No es que tanta balacera. Para que nos vamos ya. ¿Qué pasó, tío? Si sacan ese decreto de los vendedores de ambulantes, ¿qué van a hacer con la calle del comercio de Marroquín? ¡No! La del Poblado. No, es una de las tantas. ¡A Siloé! ¿Qué van a ver con Siloé? No, pero la calle del comercio es lleno de cosas en la vida. No. Otro día. La guerra sigue. Déjese, déjese. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tropicana. Tropicana. la hemos dicho muchas veces, es más, es insignia siempre en el tiempo de oración de este momento aquí en Tropicana hace muchos años siempre decimos al final y si Dios está con nosotros, ¿quién o quién contra nuestra? Esto lo escribió Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 31 al 39 desde la cárcel del apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? El que no es catimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Me encantan esas palabras porque me entristece a ver como personas, por ejemplo, anoche que estuvimos en nuestra noche de adoración como todos los lunes que estás invitado a la noche de adoración muchas personas se acercan y no volvieron a congregarse o a una iglesia católica o cristiana, la que sea porque sienten que los acusan porque están en unión libre, porque no toman la cena, porque todavía saben que tienen pecados, la santa cena y cosas así Dios me regalaba esta palabra anoche en la administración y se la traigo a Cali y hoy a todo que está escuchando y que tenga oídos para oír, que oiga si Dios está contigo ¿Quién o qué en contra nuestra? Yo creo que usted lo repita amigo o amiga donde quiera que esté si Dios está conmigo, siéntalo, cierre sus ojos y dígaselo, si Dios está conmigo, es que entiéndalo, vívalo de cada letra que forma esta frase si Dios está conmigo, ¿Quién contra mí? Amado Dios, hoy te amo gracias porque tu Espíritu Santo nos habla y nos enseñas ¿Qué diferencia a Dios lo que nos dicen otros que nos acusan? Dios no está contigo porque haces esto, porque dices lo otro, porque trabajas en esto, pero Dios eres tan diferente Señor, y el conocerte hoy nos hace con confía de absoluta certeza decir que tú si estás con nosotros Dios mío, aquí en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, en el hospital en la cárcel, en medio de nuestro pecado, error y caída lágrimas o gozo, triunfo abundancia o escasez tú Señor estás con nosotros y nada ni nadie podrá separarnos de tu amor Dios ¿Qué más podemos pedir Señor? Hoy dejamos cualquier petición que tengamos de lado Dios y hoy queremos pedirte Espíritu Santo lo único es que nos ayudes de verdad a comprender a entender mi Rey que tú Dios Todopoderoso Alenfa y Omega principio y fin mandaste a Jesús a morir por nuestros pecados y ahora Jesús a la derecha tuya intercede por nosotros y nos dejaste el Espíritu Santo para poder decir Abba Padre y nunca sentirnos huérfano ni huérfana ni solo ni sola Señor aunque pase lo que pase porque tú estás con nosotros Rey hoy declaramos que tu sangre Cristo cubre a cada persona en su familia nuestros niños niñas papá y mamá la sangre de Cristo Jesús nos cubre y por lo tanto en tu nombre Jesús declaramos que toda obra del maligno se va fuera en el nombre de Jesucristo que el hurto roba traco muerte accidente maldad tragedia bala perdida de gracia dolor toda obra del maligno camuflada que venga por un camino por siete tendrá que huir que tú eres nuestro poderoso gigante Señor que estamos escondidos en el hueco de tu mano bajo la sombra de tus alas y que podremos decirlo hoy con más certeza que cualquier otro día que si tú estás con nosotros ¿quién o qué en contra nuestra? Amén y Amén Amén